Bandera del Águila de Epiro Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 476 Negociación A principios de 1206, Epiro se unió a Bulgaria y luchó contra el reino de Tesalónica. A los ojos de todos, la batalla trilateral sería una prolongada guerra de desgaste. Sin embargo, los vericuetos del desarrollo del asunto sorprendieron a todos. El primero fue el extraño asesinato del zar Kaloyan, y las luchas internas de los búlgar hicieron que la alianza militar con Epiro ya no existiera. Todas las ventajas obtenidas anteriormente por el ejército búlgaro también se perdieron debido a la pérdida del líder. Nadie pensó que con el ejército de avanzada de Epiro de más de 10,000 personas, la mayor parte del ejército de Salónica, que nació como veterano de la cruzada, podría ser derrotado. Y cuando todos pensaron que Epiro no tenía esperanzas de atacar Salónica, volvieron a suceder cosas inesperadas. El ejército latino, que tenía una ventaja absoluta en las llanuras de Macedonia del Sur, tomó la iniciativa de atacar y fue derrotado. En manos del ejército de Epiro. Como comandante de la cuarta cruzada, Bonifacio murió en batalla y los nobles de Tesalónica perdieron 7 u 8 de cada 10. El ejército que finalmente huyó de regreso a Salónica se quedó con menos de 2.000 personas, incluso si el sobrino de Bonifacio, el marqués de Nister, apenas recuperó una vida de la rebelión, todavía sabían que no había forma de regresar al cielo. El reino de Salónica, que ha perdido la mayor parte de sus tropas, ha resultado gravemente herida. Esto es realmente reacio a defender las murallas, sin mencionar que hay tantos civiles griegos en la ciudad en este momento, sabiendo que el ejército de la patria ha luchado contra uno. El pueblo del imperio romano que había sido sometido a una gran presión en la batalla ya se estaba preparando. Los disturbios de descontento se han sucedido uno tras otro, e incluso la turba de la ciudad baja ha atacado la armería. El marqués de Nister agotó sus esfuerzos para reprimirlo. En este momento ha defendido este lugar. La ciudad ya no tenía la más mínima confianza. Porque no hace mucho se enteró de que el ejército romano en Constantinopla finalmente se movía, pero no era para rescatar aquí, sino para aprovechar el conflicto civil búlgaro en un intento de recuperar. La zona militar tracia alrededor de Adrianópolis. Incluso si el emperador Enrique, que dirigió el ejército en la expedición, supiera lo que estaba sucediendo aquí, es posible que no tuviera tiempo de rescatarlo. En cuanto a los venecianos en el mar, no ha habido novedades. Las personas que fueron enviadas en busca de ayuda también fueron vacas de barro arrojadas al mar, lo que destrozó directamente la última esperanza de los nobles y civiles latinos en Salónica. La desesperación de los perdedores está en todas partes. Si no se hubiera dicho en la doctrina que los suicidas no deberían ir al cielo, alguien ya habría terminado con su vida, porque todos saben qué tipo de venganza harán los griegos extremadamente enojados. Por lo tanto, en la situación en la que no había lugar para maniobrar, el marqués de Demister finalmente decidió ponerse de pie y discutir con los otros aristócratas latinos en la ciudad para enviar gente fuera de la ciudad para negociar con Justiniano y prepararse para dejar de resistir y rendirse. Sin embargo, tal propuesta fue yo no inesperadamente encontré una feroz oposición de algunas personas. ¿Cómo se puede hacer esto? Su excelencia, ¿no ha visto el destino de esas personas? Los griegos se negaron a aceptar la rendición no hace mucho y aniquilaron a la mayor parte de nuestro ejército. Solo algunos de nosotros sobrevivimos y ahora volvemos a buscar. Las negociaciones se tratan de buscar la piel de un tigre, por favor tome su decisión con cuidado, señor. La razón de los oponentes es muy simple. Esta vez los métodos mostrados por el ejército de Epiro han demostrado que no tienen intención de abrir la red, y los griegos y ellos ya se encuentran en la misma situación. Es imposible salir de aquí con seguridad. En lugar de hacer esto, sería mejor para los dos bandos tener una batalla final en la que se quemaran el jade y la piedra. Tal vez podría ser un cambio para mejor. Sin embargo, esta idea fue completamente negada por el propio marqués Demister. En el último minuto de la sangrienta batalla, ¿crees que esto es en Tierra Santa? De esa manera, la muerte es gloriosa y será recordada por las generaciones futuras, y si es aquí, realmente no vale la pena perder la vida. Pero ¿cómo pudieron los griegos dejarnos ir? No te preocupes, el comandante de enfrente es tan astuto como un zorro. Debería haber estado esperando a que enviara a alguien a buscarlo. Y mientras se lo decimos a Justiniano, siempre y cuando pueda prometer garantizar la seguridad del resto de nosotros. Y la libertad personal, les devolveremos la ciudad de Tesalónica intacta. Creo que con toda probabilidad podremos abandonar esta tierra de forma segura. Demister suspirió levemente con una expresión de dolor. Después de todo, ahora no podemos hablar de ninguna amenaza en absoluto, el hombre se ríe impotente en su corazón, pero no puede cambiar nada. Ahora sólo puede apostar si el oponente desenmascarado en el lado opuesto es un asesino puro o un jugador de poder real en el juego. Rendirse, negociar. Los latinos se atreven a volverse locos. En los despreciados cuarteles de Epiro, los soldados romanos moralmente miraban con desdén a los enviados enviados desde Salónica. Saliendo de la ciudad asustado, entró en la gran tienda del comando del cuartel. Sólo a través de Tomás en el campo de batalla, los campesinos fronterizos mal equipados y las milicias auxiliares han hecho una fortuna www.nlinovel.com, y ahora la mayoría de ellos están planeando para atacar a Tesalo en sus corazones. Nica, la bulliciosa ciudad superada sólo por Constantinopla, obtuvo una parte. Después de todo, en su opinión, esta ciudad se ha convertido en su posesión en este momento. Sin embargo, me temo que los soldados que escucharon la noticia pronto se sentirán decepcionados, tan pronto como entró al campamento, los mensajeros enviados por los latinos llevó la carta escrita por el marqués de Mister a manos de Justiniano, el comandante del ejército de Epiro, y obtuvo al joven romano frente a él. El general respondió sin rodeos. Estoy de acuerdo con todas las condiciones propuestas por su excelencia al marqués de Demister, todos, civiles o nobles, siempre y cuando deponga las armas y prometa que ya no será enemigo del imperio, puede salir de aquí con seguridad sin ninguna represalia. La expresión en el rostro de Justiniano era tan clara como el agua, y habló palabra por palabra e hizo la promesa más apropiada, de modo que el sorprendido mensajero latino masticó repetidamente este pasaje para descubrir si hubo trampas literales, pero al final no hubo nada. Tú, todo lo que dices es cierto? El mensajero que pensó que probablemente sería rechazado murmuró emocionado, pero aún así lo encontró increíble. Estaba claro que habían sido obligados a convertirse en Gedi, pero la otra parte estaba muy limpia y ordenada. Es increíble aceptar un compromiso. Y el siguiente movimiento de Justiniano sorprendió a todos los presentes. Por supuesto que lo que dije es verdad. Además, haré los arreglos para que te vayas de aquí y regreses a Italia, y que regreses a Bonifa al mismo tiempo. Los restos de su excelencia, y lo contrario es que entregará Tesalónica total y completamente. Creo que esto debería permitirnos a ambos lograr un final digno para esta guerra. Capítulo 477 Limpia el desorden. Después de ofrecer términos generosos, las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo, por lo que Justiniano envió al enviado de Caradín de Tesalónica fuera del cuartel. Novela de Apex X 23us. Con pronto, la noticia se extendió a los soldados de Epiro, pero la mayoría de la gente no sólo no recuperó el terreno perdido y se regocijó por la falta de sangre, sino que exigió que el acuerdo de armisticio fuera roto y reabierto. Especialmente aquellas tropas de otros nobles de Epiro que coordinaron esta operación de recuperación, y los nobles de Pronia que estaban a cargo de comandarlas públicamente se pusieron de pie y expresaron su falta de voluntad para obedecer órdenes tan irrazonables como Justiniano. A los ojos de mucha gente, la ciudad de Salónica es de fácil acceso y no hay necesidad de conversaciones de paz con los latinos. Los grandes resultados de las batallas anteriores les han dado una gran dulzura. Si aceptan la retirada de los latinos, perderán uno. Los ricos botines de guerra obviamente no estaban dispuestos a ver a estos arrogantes soldados. Durante un tiempo, hubo una agitación constante en el ejército. Te he persuadido, Justiniano. No es tan sencillo prometer a los latinos que vendrán y se rendirán. Una decisión tan precipitada no puede suprimir la voz de la oposición en el ejército. El odio de los latinos es como la mala hierba. Se está extendiendo, ¿cómo se puede eliminar fácilmente? Antes de que tu ejército tuviera la lealtad de los latinos, muchas personas entre los nobles te habían criticado. En el campamento, el propio príncipe Teodor miró a Justin. Ni se rió entre dientes y dijo como alguien que había venido. En su opinión, los latinos que se habían visto obligados a una rendición desesperada, naturalmente, no se dejarían engañar en ese momento, pero Justiniano aceptó felizmente hacerlo. Permitir que la otra parte se vaya con el ejército ya es el límite, y este joven de hecho aceptó la petición de la otra parte, para que los colonos latinos puedan irse de forma segura con sus propias propiedades. Es necesario saber que los salarios de los soldados en el imperio romano a veces no están disponibles durante tantos años. La única posibilidad de ganar algo de aceite y agua es conseguir trofeos de las batallas entre semana, y es razonable hacerlo para causar insatisfacción. Pero Justiniano no dijo una palabra sobre esto y su mirada se quedó fuera de la cuenta con una mueca de desprecio. Dado que la otra parte ha dejado en claro que sólo yo estoy de acuerdo con sus términos, la ciudad de Tesalónica será entregada por completo. ¿Qué otras opciones hay? Es más, ahora no tenemos tiempo para seguir desperdiciando esfuerzos aquí. Oye, ¿no quieres atacar Constantinopla de una vez? Dijo Teodor medio en broma con su rostro ligeramente cambiado, pero en su corazón creía. Que el temperamento de Justiniano era cierto. No es imposible hacer un movimiento tan loco, porque no hace mucho recibió noticias de personas bajo su mano de que los latinos en Constantinopla atacaron a lo grande y se prepararon para recuperarlos de los vólgar. Perdido en la batalla anterior de Adrianópolis. Aunque Constantinopla está realmente vacía de defensas ahora, sería una idiotez querer atacar la ciudad de muchas ciudades. Teodoro no pudo evitar quedar deslumbrado por la victoria de Justiniano. No he conseguido hasta el punto de estar frenético, está bien. Príncipe Teodor, quien se burló de sí mismo con una mirada, Justiniano no tiene la intención de recuperar inmediatamente Constantinopla, incluso si tiene la fuerza, en comparación con recuperar su terreno perdido. Es el gran problema conseguir librarse de los males del imperio romano. La ciudad que entró apresuradamente y sin preparación en el grupo de enemigos solo repetirá los errores de Inicia y se cansará de lidiar con enemigos de todas direcciones. Y para ser justos, aunque derrotó a Bonifacio, el comandante de la cuarta cruzada en esta batalla. Bulgaria lo derrotó duramente antes de que pudiera tener éxito, y Constantinopla tenía el control. No fue tan fácil tratar con el emperador Enrique. Enrique de Flandes, como nuevo emperador del imperio latino, sus talentos son realmente dignos de un verdadero rey. Incluso Justiniano no esperaba derrotar a Nicea varios años antes que en la historia. La familia Lascaris, aunque fracasaron de la misma manera, demostró que el hombre ya no esperaba. Además, Justiniano no cree que los venecianos sigan al margen ahora. Después de todo, después de casi dos años de preparación, esos comerciantes italianos deberían haber digerido las tres octavas partes del legado del imperio romano. No tener suficiente poder marítimo para tomar Constantinopla es simplemente poco realista. Entonces Bassa. Al ver a Justiniano negarlo rotundamente, el príncipe Teodor también se sorprendió un poco. No esperaba que el joven frente a él respondiera tan detalladamente. Parecía que realmente no tenía ningún interés en Constantinopla. Esto hizo que el hombre sintiera un poco de curiosidad, y Justiniano rápidamente quiso ocuparse de lo que Salónica quería hacer a continuación. Y Justiniano respondió con calma. Voy a ir a Bulgaria. ¿Bulgaria, a dónde vas? El sorprendido Teodor Ducas miró a Justiniano. No esperaba que la otra parte fuera a Bulgaria en el norte, pero estaba claro que esta vez la restauración de Macedonia. Se completó con éxito y realmente no puede entender por qué Justiniano fue a la remota y accidentada zona de Mesía. Es para pagarle el favor a Bolier. Entonces no hay necesidad de ir personalmente. Hasta donde yo sé, ha habido una discordia entre los eslavos y los romanos en Bulgaria www.nlnovel.com ahora lo único que puede calmar la escena. El caroyan ya no está allí, me temo que cuando te apresures, habrá llamas. El hombre recordó. Y ahora todavía debemos ocuparnos de la ciudad de Tesalónica, que nos espera en Epiro. El emperador cogobernante de aquí viene. Esta vez pudieron tener éxito, me temo que Mikhail Ducas, que todavía estaba a mitad de camino, ni siquiera lo pensé. Deliberadamente redujo sus fuerzas para intentar convertir a Justiniano y Teodoro en sus delanteros. En una amarga lucha con los latinos, aprovechó la oportunidad para cosechar los beneficios de los pescadores, pero no esperaba que, como división parcial, eventualmente derrotaría al ejército latino de Salónica bajo el mando de Justiniano. Al pensar en la expresión del rostro de su hermano cuando escuchó la noticia en el camino, Teodor sintió una sensación de regodeo. Pero esto no significa que todo esté listo, porque todavía hay algunos nobles del imperio en los alrededores de Macedonia. Eligieron rendirse cuando los latinos invadieron y cuando el ejército romano recuperó el terreno perdido y luchó con Bonifacio. Mientras los viejos nobles observaban desde la muralla, podían ver el viento en cualquier momento. Teodor tuvo que tener cuidado, por lo que en ese momento realmente no aprobaba la partida de Justiniano a Bulgaria. Sin embargo, los comentarios de Teodoro no convencieron al joven frente a él de que para Justiniano esto no es lo que le importa ahora. Macedonia es ciertamente importante, pero tiene otra diferencia en comparación con limpiar el desastre actual. Cosas para hacer. Capítulo 478 Caos, parte 1. La ciudad de Tesalónica ha sido asaltada, al otro lado de los Cárpatos, entre Epiro y las llanuras macedonias, el propio emperador Mijail Ducas condujo a su ejército hacia adelante para recuperar el terreno perdido. Pero no esperaba recibir tan buenas noticias en el camino. En este momento, el rostro de este hombre es realmente maravilloso. Parece que realmente subestimo al niño que tiene bajo su mano, su majestad Muzfius. Mijail se rió entre dientes mientras miraba al aturdidor vestido de púrpura que caminaba con él detrás de él. La sonrisa en el rostro de Zan hace que la gente se sienta muy incómoda, hay un sentimiento falso e incluso una atmósfera peligrosa, suena espeluznante. En ese momento, Muzfius estaba sentado solo en el carruaje, en silencio, aunque parecía que el emperador supremo todavía estaba extremadamente elegante, y seguido por los eunucos de la corte y los guardias de honor. Parece que Mijail, como emperador cogobernante, todavía respeta mucho a Muzfius. Pero, de hecho, todo el mundo sabe que este es solo un artículo superficial. El verdadero gobernante de Epiro siempre ha sido uno solo, y ese es Mijail. En cuanto al ya inútil Muzfius, es solo una bandera. Nadie lo consideraría como el verdadero amo del imperio, pero Mijail sabía claramente que Muzfius nunca estaría dispuesto a ser controlado por sí mismo como un títere, por lo que ha estado confinado durante todo el año. En el monasterio, es una lástima que Mijail nunca pensó que él colocaría al pequeño niño corriente en un rincón remoto, pero eventualmente se convertiría en una gran amenaza. Debería haber cortado el césped y arrancado las raíces en primer lugar, fue demasiado descuidado. Al principio, nunca pensé que Teodoro llegaría a un entendimiento tácito con ese niño. Después de lo que sucedió antes en Rusnina, Mijail estaba convencido de que los dos debían haber llegado a una cooperación. Al ver las buenas noticias que venían del frente, Mijail, que estaba irritado en la superficie, parecía tranquilo, pero en realidad ya estaba pensando en cómo lidiar con la alianza de los dos. Pasó su mirada por Muzfius detrás de él, y Mijail tenía un rastro de miedo en sus ojos. Esta es ciertamente una pancarta muy útil, pero también es el talón de Aquiles que sacude su posición ortodoxa. Si era necesario, para evitar que esta bandera se saliera de su control, a Mijail no le importaba destruirla personalmente. Por supuesto, después de todo, este fue el último recurso. Lo que le importa ahora es la ciudad capturada de Tesalónica. Como segunda ciudad más grande después de Constantinopla, cayó en manos de su hermano Teodor, mientras que Mijail no. Dispuesto a ver. Siempre ha tratado de debilitar y eliminar a este confidente, pero ahora, si toda Macedonia cae en manos del oponente, seguramente pondrá en peligro el estatus de Mijail. Al ver las preocupaciones del emperador cogobernante, el diácono principal Nikifrus, quien era el confidente de Mijail, dijo en voz baja y baja, su majestad todavía debería estar preocupada por Salónica. De hecho, después de todo, esta vez, dejemos que esos jóvenes vuelvan a tener éxito, me temo que no saben lo orgullosos que están ahora. Mijail se burló y, en ese momento, los ojos de la presa malvada también estaban llenos. Con un escalofrío, ¿cómo son las noticias de tu gente desde allí? Muchas de las fuerzas de avanzada que atacaron Salónica eran ejércitos de otros nobles de Epiro. Aunque eran soldados auxiliares, para evitar accidentes, el propio Mijail ya había colocado muchas personas como ojos y oídos para monitorear en cualquier momento. La situación allí. Y ahora, para evitar que Teodoro y Justiniano controlen completamente toda Macedonia, se debe acelerar su velocidad de marcha. Tenga la seguridad de que todo está actualmente bajo nuestro control. No es tan fácil para ellos tragarse todo hasta Macedonia. Los nobles en esos lugares esperan y ven, pero Bonifacio está muerto y todos los latinos se retiran de Salónica, siempre y cuando pongamos suficientes condiciones, será suficiente para ganar a la mayoría de los nobles para que sirvan a su majestad. Nick Forus respondió respetuosamente, como si todo estuviera listo. Pero el propio Mijail es alguien a quien es tan fácil sentirse aliviado, medio creyendo, que en este momento, sólo puede elegir creer lo que dijo Nick Forus. Eso espero, dígales que mientras estén dispuestos a llamarme cortesanos. Entonces todo lo que hicieron cuando llegaron los latinos antes podrá ser borrado. Aunque antes de la expedición había hecho un juramento a su pueblo en Rusnina. Los traidores definitivamente serán castigados, pero ahora a este hombre ya no le importan cosas triviales para estabilizar completamente su gobierno. Sólo necesita una promesa para permitir que innumerables nobles se vuelvan y se rindan. ¿Por qué no hacerlo? Más importante aún, el pequeño zorro de Moria ya era conocido por cortar las cabezas de cientos de nobles y nobles rebeldes en Trípolis. Esos nobles macedonios tenían miedo de evitarlo. Nick Forus estaba convencido de ello. En ese momento, la rama de olivo que extendí no será rechazada por nadie www.milnovel.com. Si, tenga la seguridad, su majestad. Déjame encargarme a estas cosas. Asintió con satisfacción, Mikhail de repente detuvo a Nick Forus y le preguntó. Si, hay una cosa más, el tipo que estaba al lado de Teodor tomó una decisión. Y hay un límite para su paciencia. Para mi hermano que no conoce su estima, ya no tengo que tolerarlo. Especialmente ahora que está cooperando con Justiniano. Se tomó una decisión tonta. ¿Quieres preparar, Nick Forus, quien quedó desconcertado por un momento, rápidamente escuchó los matices en las palabras de su majestad ante él, pero estaba un poco sorprendido en su corazón? De esta manera, el plan habría avanzado. Mikhail asintió con impaciencia, el plan de antemano, y el changmengo de la provincia, usted y yo sabemos que Teodor y Justinian ya han comenzado a planear tratar conmigo. Es mejor esperar a que lo hagan ellos primero. Golpea al mejor, sí, me pondré en contacto con él de nuevo, aunque todavía está un poco indeciso, espera pacientemente un rato. Esa persona nunca nos decepcionará. Definitivamente resolverá completamente a su confidente actual por usted. Gran problema, en ese momento, serás el gobernante supremo indiscutible del imperio. PD. Amigos de los libros, soy Feng Shih, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admite la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Los amigos del libro se dan prisa y prestan atención. Capítulo 479 Caos, en. ¿La situación sigue siendo optimista? Eso depende de lo grande que sea tu corazón. Al menos desde mi punto de vista personal, Salónica es bastante mala. Juan Bautista, de pie frente a Justiniano, dijo, y en el momento en que está hablando con Justiniano, miraron juntos los viejos archivos polvorientos del ayuntamiento. Los montones de papeles viejos aún conservan las condiciones de la ciudad cuando el sistema de administración imperial no estaba completamente paralizado hace unos años. Después de comparar la situación después de enviar a alguien a investigar antes, los dos se contrastan. De hecho, Baptiste no necesita responder. Justiniano también tiene un conocimiento básico de toda la ciudad. Oh, como era de esperar, ¿tú también lo crees? Esto es realmente un dolor de cabeza. Mirando a Baptiste, que acababa de llegar por mala noche, Justiniano se encogió de hombros con impotencia. De ninguna manera. El lugar próspero que alguna vez fue el segundo en el imperio después de Constantinopla ahora se ha vuelto así. Aunque me había preparado antes, realmente no esperaba estar aquí. La población se ha reducido en un tercio y, naturalmente, los ingresos municipales se han reducido significativamente. En este caso, cualquier ciudad inevitablemente disminuirá. Respondió Baptiste extendiendo las manos, según su estimación optimista. Incluso si toda la ciudad realmente ya no experimenta la devastación de la guerra, es posible que sólo recupere la mitad del tiempo que tenía antes de la guerra en un corto periodo de tiempo. Después de todo, ha experimentado la destrucción causada por las cruzadas y la pérdida de mucha gente y la ruta comercial marítima ha sido cortada por los venecianos. Aunque sólo han transcurrido menos de dos años, el golpe recibido por Salónica es fatal. Sexual. La destrucción de la economía por la guerra es aterradora, como una plaga para la gente. Al principio, el área de Moría fue una importante zona de producción de seda en el imperio, pero fue quemada por los normandos y convertida en una ruina desolada y olvidada. Justiniano lo sabía más claramente, por lo que transfirió a Baptiste, a pesar de que esto era en realidad, muchas personas se oponen. La razón es simple. Este hombre llamado Baptiste era originalmente un latino que acababa de ser leal a Justiniano, por lo que mucha gente no podía estar segura de él. Ahora Justiniano le pidió que se apresurara a ir a Macedonia. En realidad, el objetivo del gobierno es gestionar la ciudad. Cuando escucharon la noticia por primera vez, muchas personas pensaron que su gobernador Sama estaba loco. Sin embargo, al final, Justiniano finalmente persuadió a la mayoría de la gente para que le pusieran una gran responsabilidad al hombre latino que tenía delante. Después de todo, se puede considerar a Baptiste como uno de los pocos latinos que son buenos en el trabajo administrativo, y hachas. Lo que a Tenny siempre le ha faltado es esa ayuda. En apenas unos días, Juan Bautista, que se encargó de la recuperación de Salónica tras la guerra, no defraudó a Justiniano. Rápidamente resolvió el nudo en Salónica. Un conjunto de planes probados restablecieron gradualmente el orden en la ciudad que fue recuperada. Aunque se restableció el orden, deberías haber ofendido a la gente durante este período de tiempo. Justiniano preguntó, ¿esto es natural? Después de todo, ser latino es el pecado original. Si no fuera por el apoyo de Lord Justiniano, nunca habría estado involucrado en este tipo de trabajo candente. ¿Pero es realmente bueno? Me temo. Esto no favorece tu reputación entre los nobles. Baptiste se encogió de hombros y sonrió amargamente. De hecho, estaba un poco desconcertado acerca de la razón de Justiniano para hacer esto. Incluso si no trata con los nobles, todavía tiene que considerar la influencia política de esas personas. Para ser justos, en opinión de Baptiste, esta no es realmente una decisión acertada. Pero Justiniano sonrió con un toque de broma. Comentario de viento. ¿Crees que me importe ese tipo de fama inútil? Incluso si ofendo a todos los nobles macedonios, no dudaré. Sí, y a menos que esas personas quieran repetir los errores del grupo de Moriá, su supuesta insatisfacción sólo puede ser agravios inútiles. Parece que siempre ha sido una manifestación, pero también una especie de manifestación. Con este tipo de confianza en sí mismo, Justiniano no pareció prestar atención a los nobles de Macedonia en absoluto, sino que estuvo destinado en Salónica durante una semana. Bajo las instrucciones de Justiniano, Baptiste la propiedad privada de muchos nobles ha sido confiscada, y la razón es muy simple, es decir, cuando los latinos invadieron, muchos nobles romanos cooperaron y se rindieron a Bonifacio. Una razón tan legítima hizo que los nobles se atrevieran a enojarse pero no se atrevieran a hablar. En manos de Justiniano. Entonces te dejaré todo aquí por el momento. Justiniano entregó todos los asuntos gubernamentales a Baptiste, se levantó de su asiento y se estiró para relajar músculos y huesos. Prepárese para partir primero. No se preocupe, Lord Justiniano, haré lo mejor que pueda en este asunto. Y Baptiste envió respetuosamente a Justiniano a la salida hasta que la espalda de Justiniano desapareció por completo. Después de su vista, la expresión del rostro del italiano cambió gradualmente levemente. Vi a Baptiste diciendo fríamente a las estanterías llenas de cosas detrás de él. Justiniano ha llegado lejos, ¿cuándo vas a seguir escondiéndote aquí? Y en este momento www.milnovel.com vio a un hombre salir lentamente. Resultó que se había estado escondiendo detrás, escuchando a escondidas la conversación entre Justiniano y Baptiste. Y esta persona no es otra persona, es el propio príncipe Teodor Ducas. Debería haber venido aquí en su capacidad y no debería esconderse aquí en secreto. Si Justiniano lo hubiera visto, lo habría notado. El complicado. Oh, es tan peligroso, jaja, casi me destrozo. El príncipe Teodore, que vio la partida de Justiniano, dijo con profunda emoción. El tranquilo Baptiste no se lo tomó en serio y dijo rotundamente. Incluso si lo rompes, no hay nada. Solo coopero contigo, príncipe. Incluso si Justiniano ve estás bastante tranquilo, pero si Justiniano supiera que has cumplido mi promesa y luego hubiera decidido persuadir a Acaya para que enviara tropas a Trípolis, seguiría confiando en ti como siempre. El príncipe Teodore se burló. Y esta frase llegó a los oídos de Baptiste, haciendo que el italiano que estaba lidiando con el asunto en cuestión se quedara paralizado de repente. Aunque inmediatamente recuperó su estado original, ya no estaba tranquilo y calmado. Al ver esto, el príncipe Teodor ya no se circunscribió, sino que dijo lentamente. No quería usar este tiempo para amenazarte, pero aún me debías un favor al principio, y creo que ahora eres tú. Es el momento. El hombre frente a él miró fijamente al propio Baptiste y, en ese momento, la presión invisible parecía estar presionándolo. Efectivamente, ya había adivinado que la otra parte debía haber venido aquí esta vez. Capítulo 480 Caos, Parte 2. No quiero amenazarte, pero solo espero que puedas ayudarme en el momento adecuado, para que la amistad entre tú y yo pueda desaparecer. Dijo lentamente, y el príncipe Teodor lo miró significativamente. Mirando al propio Juan Baptiste. Aunque Teodore lo dijo, al propio Baptiste le pareció que no era diferente de una amenaza, y sí tuvo contacto con el hombre frente a él en Corinto, y finalmente eligió los pros y los contras. Continúe apoyando a Justiniano. Sin embargo, un rastro del original hizo que finalmente se lo entregara. En este momento, la intención del príncipe Teodor no podría ser más obvia. Creo que parece que la relación entre tú y Lord Justiniano es más estrecha. Realmente no se me ocurre nada que pueda ayudarte. Baptiste no se negó directamente, sino que respondió contacto. Pero esto simplemente no es suficiente para permitir que la otra parte se rinda, o, sí. Pero Justiniano puede confiarte tareas importantes e incluso pedirte que lo ayudes a administrar Salónica. Esto es suficiente para demostrar que confía lo suficiente en ti. Teodor dijo con una sonrisa ante la respuesta de Baptiste, pero esto hizo que el italiano sintiera más presión en este momento, y realmente no podía discutir nada. Baptiste sacudió la cabeza de mala gana, impotente, sabiendo que no debía tener otra opción ahora. ¿Puedo ayudarte con cualquier cosa, haré lo mejor que pueda, pero como he elegido ser leal a Lord Justiniano, también debes ser consciente del peso del voto de ser un caballero? Bajo la coerción y tentación de Teodore, aunque el italiano tuvo que optar por rendirse, aún así expresó su posición y no estaba dispuesto a traicionar a Justiniano. Pero las acciones de Baptiste hicieron que el propio Teodor sintiera un toque de desprecio. Después de todo, si ese voto era realmente importante, Baptiste no debería haberlo hecho. Tal movimiento en los extremos del primer ratón en Corinto. Pero por supuesto la burla de Teodor Ducas en su corazón lo decía, su rostro todavía parecía el de un amable hombre de mediana edad, vi al príncipe Teodor abrir los brazos y decir alegremente, no te preocupes. Naturalmente, no haré que te avergüences por esto. Solo espero que puedas ayudarme a descubrir cuál es la intención de Justiniano de ir a Bulgaria esta vez. Además quiero aclarar una cosa más. Eso es lo que hizo Justiniano en Moria, además del favor del propio gran duque Anastasio. Creo en estas dos cosas, creo que podrás tomarte un poco de tiempo. No debería ser un problema detectar uno o dos. Y después de este incidente, no importa cuál sea el resultado, juro en mi honor que todo lo que pasó en Corinto desaparecerá para siempre y nunca sucedió. Bueno, te lo prometí. ¿Pero por qué hiciste esto? Hasta donde yo sé. Su Alteza Real y Lord Justiniano deberían haber sido un firme aliado. Al ver lo que dijo la otra parte, Baptiste también entendió que le era imposible rechazar la solicitud de la otra parte, por lo que tuvo que responder. Porque es un aliado. Relación, así que tengo que aclarar algunas cosas. Después de todo, solo los aliados tienen no es posible apuñalar un cuchillo por la espalda. El príncipe Teodor respondió encogiéndose de hombros, pero la sonrisa en el rostro del hombre en ese momento realmente hizo que Baptiste se sintiera muy incómodo. Quizás sea algo a lo que ustedes, los griegos, están acostumbrados. Dicho en silencio en su corazón, este italiano ahora finalmente siente las características que el imperio romano ha cultivado durante miles de años, es decir, la desconfianza natural y las conspiraciones interminables. Incluso las alianzas y promesas inquebrantables pueden cambiarse a voluntad a los ojos de los griegos. Por otro lado, Teodoro tenía otros planes, aunque había visto las habilidades de Justiniano desde el principio y se dio cuenta de que el joven tenía un talento útil. Pero después de la primera batalla en Salónica, entendió un hecho más claramente, es decir, este pequeño zorro de Moría definitivamente no es un perro águila que pueda enviar a voluntad, incluso si es un zorro pero por naturaleza. Pero siempre es un bestia que no obedece a la domesticación, aunque actualmente sea débil, no puede cambiar este hecho. En cuanto a la alianza entre las dos partes, tarde o temprano se romperá. Hoy, estamos luchando codo con codo para hacer frente a la amenaza de Mikhail Dukas, pero Justiniano es leal al emperador Mucifius y Teodoro Mbader no está dispuesto a permanecer bajo el mando de la gente durante mucho tiempo. Incluso quiere oponerse a su hermano mayor, y mucho menos al emperador que ha quedado ciego y discapacitado. Tarde o temprano, en lugar de ser tomado por sorpresa por los latinos en el futuro, Teodoro determinó que debía estar completamente preparado en este momento, así que tenía el diseño del oscuro ajedrez de Baptiste. De hecho, Teodoro ya lo había dudado antes. Debes saber que Justiniano, que fue enviado al castillo de Iloban, estaba solitario y no tenía nada en las manos. No pudo hacer frente a la invasión de piratas croatas, ni siquiera en secreto. Con la ayuda de un noble genovés, su poder era muy bajo cuando fue enviado a Moria. Pero en solo unos meses, el niño novato de repente reunió un equipo en Moria y rápidamente barrió a los dos antiguos enemigos frente a él, la alguna vez poderosa Acaya y el principado de Atenas www.minovel.com. Es increíble, incluso si admite que la habilidad de Justiniano es extraordinaria, pero es absolutamente imposible hacerlo solo, a menos que tenga suficiente prestigio para ser bajo. Era hora de convocar a un gran número de personas para que estuvieran con él. Pero eso era claramente lo que más le faltaba a Justiniano en ese momento. Después de la batalla de Alfius, Teodoro envió un delineador de ojos junto a Justiniano e informó que era muy reacio a complementar su ejército. Pero todo ha cambiado drásticamente desde que Justiniano fue a Fortuiscari, pero desde entonces todos los delineadores enviados por Teodoro de alguna manera cortaron el contacto con él o fueron justificados por Justin. Nian se insertó en un área remota. Así que Justiniano no supo nada sobre Teodoro durante mucho tiempo en Moría, pero escuchó una noticia muy extraña de que la princesa del antiguo imperio en Moría, y luego Mufius, la esposa del emperador Si, o Dosía Angelina, que ha estado desaparecida durante hace mucho tiempo, apareció una vez en Moría. El contacto con Justiniano parecía haber sido enviado al castillo de Ilovan, el castillo fronterizo cerca de Moría, a petición del propio Mufius. Ahora, mirando hacia atrás, Teodoro Ducas también pareció darse cuenta del propósito del emperador Ciego. Uno puede imaginar lo que significa ser una princesa ortodoxa del imperio. ¿No tenían los hermanos Láscaris de Nicea derecho a reclamar el trono porque se casaron con las dos hijas mayores de Alex III y luego de Odor? El valor de Thea como la joven de la antigua familia real queda claro de un vistazo. Si este es el caso, entonces el juego de alianza que él y Justiniano acaban de ver probablemente no durará mucho. Capítulo 481 Partir. Si realmente es como pensaba, entonces la situación frente al príncipe Teodoro en este momento no podría ser más clara. No importa de qué lado esté, lo que haga será por los demás. Su idea original era atraer lentamente a este joven a su lado en el proceso de trabajar con Justiniano. Después de todo, en su opinión, ¿cómo puede la sangre de la familia real de Cas ser más digna de lealtad que la del emperador Mufius, que se ha convertido en un desperdicio? Incluso el propio Teodoro planeó casar a su hija Elena con Justiniano para ganárselo y servirlo. Solo más tarde Teodoro se dio cuenta de que Justiniano no tenía esa intención, por lo que se rindió. Pero si la princesa Odosía está realmente en manos de Justiniano, entonces todo es diferente. Teodoro entendió claramente que si se quedaba en la posición de Justiniano, ya no estaría dispuesto a quedarse por mucho tiempo, porque el emperador era el tercer heredero del imperio, y si la tuviera en sus manos, se apoderaría del monarca. El trono en Tantimburgo no es imposible. Los hermanos Lascaris, que huyeron de Constantinopla a Anicia ese día, son prueba de ello. Aunque también son nobles imperiales, ¿cómo se les puede comparar con Comunin y Lucas en términos de antecedentes, sino por qué se casaron? Las dos hijas de Alex III están calificadas para aspirar al trono. Pensando en ello ahora, Teodoro finalmente entiende por qué fue. Para ganar a Justiniano una y otra vez, la actitud de la otra parte ha sido ambigua. No es tanto que su lealtad a Mufius esté más impulsada por la ambición. Después de todo, nadie puede rechazar tal tentación. Un hombre se puso una vez más su capa y se fue, y Teodor también estaba listo para regresar temporalmente. Aunque se había dado cuenta de que Justiniano podría convertirse en su propio obstáculo en el futuro, su verdadero oponente ahora sigue siendo su compatriota. Hermano Mijail Ducas. De nombre, ese hombre era el emperador cogobernante del imperio, una persona con más de diez mil personas, y aunque todavía está en camino a Macedonia, según lo que Teodor tenía sobre él, Mijail no le dejaría tragarse el tierra ungida de Macedonia con indiferencia. Ahora que la otra parte ha regresado, la máxima prioridad ahora es regresar y prepararse para las contramedidas. Después de todo, ahora esa persona ha comenzado a planificar nuevamente. El hombre se burló secretamente en su corazón. Teodor miró la luna creciente que colgaba sola en el cielo. No parecía estar demasiado perturbado. De hecho, estaba atrayendo en secreto a los antiguos nobles imperiales del distrito militar de Macedonia. Después de todo, según las palabras de Justiniano, me temo que la mayoría de estos pastos de pared serán privados de títulos y confiscados de propiedad privada, tal como terminaron los nobles de Moría, la notoriedad del pequeño zorro no es sólo para los latinos, sino también muchos romanos tenían miedo. Y el príncipe Teodor ahora se levanta para dar asilo, lo que sin duda es una gran victoria sobre los corazones de los nobles. Teodor estaba seguro de que nadie querría quitarle este pedazo de Macedonia, mientras lo dijera, realmente podría luchar contra Mikhail. En ese momento, la partida de Justiniano, aunque estaba desconcertado, era la que el propio Teodor estaba dispuesto a ver, y el miedo anterior a Justiniano también se redujo ligeramente. Después de todo, él tenía el control del nuevo Moría. El ejército y Justiniano de la guardia del archiduque Anastasio se han convertido en una fuerza decisiva que no se puede subestimar en este momento. Entonces, antes de estar listo, es aconsejable no tener ningún conflicto frontal con Justiniano. En cuanto al italiano batista, naturalmente se trata de un juego oscuro. Aunque su actitud es ambigua, pero cuando será útil en el futuro, Teodore, quien ha tomado este punto, no lo duda. Justiniano, no me culpes. Dado que no es probable que sean amigos, siempre debes estar preparado. Desembainar tu espada y enfrentarse el uno al otro. Esto debería ser algo desde el momento en que decidas servir a Mufius. Iluminado. Pensó en silencio en su corazón, y el cielo se había oscurecido en ese momento, y el propio Teodor, que había tomado una decisión, desapareció rápidamente en el profundo crepúsculo. Y en este momento, de hecho, nadie sabe que un cambio que está destinado a causar una revolución trascendental en el imperio romano ha echado raíces silenciosamente, esperando el momento en que emerjan los brotes. En ese momento, todo el pasado habrá desaparecido. A la mañana siguiente en Tesalónica, bajo la reorganización de la ciudad por el ejército romano, la capital de Macedonia, que había estado en declive debido a la guerra, ahora parece tener signos de recuperación. En particular, los latinos que habían dominado en los últimos dos años fueron expulsados y los romanos que habían abrazado su patria estaban todos orgullosos. Los campos y propiedades recuperados fueron devueltos al propietario original, y también se dieron las rendiciones dominantes. Después del severo castigo, toda la ciudad se regocijó, pero al mirar la bandera del águila roja ondeando sobre la ciudad, no mucha gente alababa los grandes logros del emperador Ducaso las sabías y marciales artes de su alteza real. El bardo que cantaba por las calles y callejones es más bien del joven Lord Moriá, Lord Justinian, a quien cariñosamente llaman el recuperador sin ninguna ironía ni burla, pero sí un sincero agradecimiento. Y apoyo. Con la llegada de este hombre, la justicia tardía no está ausente. También es por su llegada que el traidor y la crueldad han recibido el severo castigo que merecen. Es gracias a la presencia de Justiniano que pueden ser liberados bajo el gobierno del Pezuña de Hierro Latino. Ver como el antiguo orden de Roma se reconstruye constantemente, este debería haber sido un día para que todos se sintieran felices, pero hoy hay un toque de tristeza en Salónica. Vi que muchos romanos se reunieron frente a las puertas de la ciudad fuertemente custodiadas en el pasado, y vinieron aquí nada más que para despedirse del señor Justiniano que estaba a punto de irse de aquí. Y el nuevo ejército bajo su mando que no ha cometido ningún delito en los últimos días. La gente no ha visto un ejército tan limpio desde hace casi 20 o 30 años. De hecho, las generaciones mayores siempre han recordado la gran ocasión del emperador Manuel antes de la muerte del emperador Manuel, pero es una lástima que solo tenga unos pocos años. Diez años de esfuerzo han llegado a ser lo que es hoy. Y cuando vieron por primera vez a Justiniano y al nuevo ejército de Moría que trajo, todos rompieron a llorar de emoción. Así debería ser el equipo imperial. Si los soldados imperiales pudieran usar sus vidas de arriba a abajo, ¿cómo podrían los pequeños latinos, venecianos y turcos causar problemas? Pero lo que ahora lamenta mucho a los residentes de Salónica es que el joven y destacado general piensa que tiene que irse de aquí con su ejército a la escarpada y peligrosa zona montañosa del norte controlada por los vólgar. Esto preocupa a muchas personas y al mismo tiempo les hace preguntarse si el joven general pudo haber sido víctima de indulgencia interna y la reputación de la familia Real Ducas en Salónica no es tan buena. Mucha gente, incluso algunas personas que son bastante famosas en el área local, vinieron a la ciudad de Salónica y le rogaron a Justiniano, que estaba a punto de liderar a la multitud que se fuera, que no fuera a la peligrosa y peligrosa Bulgaria. Maestro Justiniano, Salónica es una nueva decisión. Los corazones de la gente todavía están inestables y todavía hay personas que están indecisas para ver el viento en el timón. En este momento, realmente es necesario sentarse aquí. Sin mencionar el camino a Bulgaria. Es demasiado peligroso. Los latinos a menudo están ansiosos por mudarse en este momento, así que pospongamos el plan. Lo han pedido personalmente los sacerdotes de Tesalónica y un grupo de sacerdotes. Se puede decir que la actitud de toda la ciudad de Tesalónica ha quedado demostrada. Algunas personas no están satisfechas con la forma vigorosa y vigorosa de Justiniano de castigar a los nobles. En comparación, todavía creen en la capacidad de este joven. Antes, incluso abogaron por que Justiniano fuera nombrado gobernador de Macedonia temporalmente. Denny se negó. Pero esta vez, Justiniano todavía estaba decidido a negarse, sin dejar lugar para ello. Gracias, sacerdote y a otros por su retención. También puedo entender sus preocupaciones, pero lamento haber ido a Bulgaria esta vez. La razón por la que tengo que hacer esto es que no puedo seguir demorando más aquí. El príncipe Teodoro está a cargo aquí y he dejado personas capaces para ayudar. Creo que no habrá sorpresas. Sin embargo, ante la garantía prometida por Justiniano, los Salónica todavía se sentían nerviosos. Afortunadamente, dijo el príncipe Teodoro, es solo, los sacerdotes de Tesalónica y los sacerdotes detrás de él querían. Las palabras se detuvieron y el rostro se volvió vergonzoso. Y Justiniano percibió rápidamente los pensamientos en sus corazones. El joven montado en el caballo dijo con indiferencia. Ya que puedo dejar que los turcos, los bólgares y los rusos peleen por mí, ¿por qué los latinos? No. Creo que las habilidades de Baptiste son suficientes, así que también puedes confiar. En un tono incuestionable, parecía haber un poder invisible en las palabras de Justiniano, que hizo que la gente de Salónica, que estaba un poco indecisa y horrorizada, tuviera que mirarse unos a otros y sonreír, no a Justino. Están insatisfechos o desconfiados, pero un enfoque como el de Justiniano realmente les impide llegar a un acuerdo. Pero como el joven general era tan insistente, sabían que serían irrecuperables y debían aceptar su destino. Sin embargo, a pesar de ser rechazados, estos Salónica no sintieron rencor, sino en Justiniano. Presentó un regalo justo antes de partir. No es un regalo precioso que Justiniano rechazó anteriormente, esta vez le dieron una armadura nueva. Parece que acaba de ser construida. La armadura plateada brillante protege estrictamente las partes vitales, y los espacios en las uniones de la armadura también están protegidos por una armadura de malla. Se puede decir que la artesanía es muy buena y se necesita mucho dinero para crear esa armadura. Parece que el pueblo de Salónica ha dado la suficiente sinceridad para agradecer a Justiniano. Y esto también cambió un poco el rostro sencillo original de Justiniano. Maestro Justiniano, su armadura está rota en varios lugares. Como tiene que irse con tanta prisa, creo que es mejor reemplazarla. ¿Qué le parece? El sacerdote que entregó la armadura miró tranquilamente a Chaisteine y dijo que no le desagradaba sostener la armadura debido a su identidad, pero con un color intenso en su rostro, dijo. El viaje hacia el norte es difícil y peligroso. Todo lo que podemos hacer es esperar que puedas ser protegido por Dios www.minovel.com que tu imperio sobreviva y luche sin desventajas. Al ver la mirada y el gesto del anciano de enfrente, Justiniano no se negó esta vez. Aceptó el regalo que le dieron, desmontó y lo tomó como algo personal, se inclinó profundamente ante las personas que lo despidieron frente a él. Gracias, pero no había nada que decir al respecto, pero Justiniano no prometió nada ni hizo nada para agradecerle, sino que subió al caballo y ordenó al nuevo ejército bajo su mando que se preparara para partir. Pero todo esto fue suficiente para los salónicos que vinieron a despedirse. Vi al nuevo ejército de Moria caminar por la avenida Sifan y salir de las puertas de Tesalónica con fuerza, originalmente aparentemente caótica. El ejército rápidamente se reunió en una línea unifieme. Al frente estaba el abanderado sosteniendo la bandera, y detrás de ellos estaba la infantería ligeramente armada, que caminaba como si volara para proteger a los caballos pesados. Y detrás de ellos estaba ese. Los agresivos mercenarios turcos marchaban al lado de los soldados romanos, y en ambos lados había caballería con armadura pesada. Estaban bien equipados y unidos para proteger la seguridad de todo el ejército. Aunque se desconocía el número de soldados, ese ejército se apresuró a avanzar. Desaparecer en el horizonte y alejarse de la vista de Salónica es, para ellos, la mejor garantía de Justiniano. Este joven regresará aquí sano y salvo con el ejército y, para entonces, todo habrá cambiado drásticamente. PS. Amigos de los libros, soy Fenshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admite la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Capítulo 482 Tierra de carbón. El cuerno de huevo vino de lejos, y desde lejos, las aldeas agrícolas que originalmente estaban atravesadas por arrozales ahora están completamente sumergidas en un mar de llamas, y se escuchan gritos apresurados de civiles búlgaros que huyen por todas partes. Y lo que está haciendo estragos aquí es un ejército liderado por los nobles de búlgar. El equipo de frente es la caballería Chinchacuman de la Estetano Oriental. Son caballería natural que van y vienen como el viento. Reciben encargos de Bulgaria e incluso de toda Europa del Este. El mejor mercenario, pero también el notorio ejército de bandidos. Montaban a caballo, arqueaban sus arcos y disparaban flechas para matar a los hombres que querían escapar. Usaron cimitarras en forma de arco para cosechar las vidas de personas inocentes. Detrás de ellos estaban los soldados nativos búlgaros. Estaban saqueando las propiedades, la comida e incluso la ropa de todo el pueblo. Estaban limpios y saqueados sin ser saqueados por la colcha. Y estos aldeanos desarmados pueden huir y ser perseguidos, o rezar impotentes para que su señor los salve. Pero todo esto fue en vano. El ejército que vino a capturar y quemar obviamente no iba a arrasar completamente este lugar y jurar que nunca se rendiría. Solo escucha las penas en todas partes. En este momento, el pequeño y tranquilo pueblo se ha convertido en un mundo. Infierno, dame todos los territorios de Festi y conviértelos en tierra quemada. Quiero que sepa que incluso si escapa por un tiempo, no esperes que me rinda. Estos son solo intereses. Un día lo atraparé. El cobarde le sacó los ojos y le hizo pagar el precio por lo que hizo. Ja ja ja. La risa resonó como un chacal en el cielo sobre el pueblo en llamas, y el noble Paulgar estaba montado en su caballo. Es el culpable quien lo inventó todo él solo. Vi que tenía unos cuarenta años, y la cara del pájaro Jim parecía estar cubierta de escarcha, y uno de los ojos todavía estaba ciego, como si la herida aún no hubiera sanado y aún estuviera vendada. Parece haber sido herido no hace mucho, y el instigador fue el señor de esta aldea, el varón Feister. Sí, señor varón Boris. Después de recibir la orden, estos soldados de Paulgar, que habían estado reprimidos durante mucho tiempo, continuaron causando estragos en todo lo que vieron, hasta convertir todo en tierra arrasada. Y cuando todo aquí termine, estarán listos para ir al siguiente lugar, convirtiendo otras aldeas en las mismas ruinas de aquí. Estos búlgaros no tuvieron ninguna piedad con sus compatriotas de sangre y ya estaban insensibles a este tipo de asesinatos. Hoy, una situación como la actual ha sido la norma para todo el reino de Bulgaria en estos tres meses. Desde el extraño asesinato del zar Kaloyan, los nobles sospechan unos de otros y la ya débil alianza finalmente toma la delantera. Después de la muerte, se vino abajo. Los dos grupos de nobles apoyaron respectivamente a los dos jóvenes grandes príncipes de la familia Asen, Iván Asen y Bolívar Asen, y lanzaron una guerra civil sin precedentes, conquistándose mutuamente con venganza y asesinato. Hasta ahora, ha sido una mierda en solo tres meses. Pero hablando de ello, parece ser una batalla por el trono del zar de Bolgar, pero la verdadera causa de esta guerra civil ya ha sido planteada, y hay que remontarla a la dinastía macedonia. Después de que Basir II logró destruir el canato búlgaro, el antiguo enemigo del imperio, dividió su tierra natal en el distrito militar búlgaro, el distrito militar de Palatonaón, el distrito militar de Termium y el distrito militar de Pálmata para dividir y conquistar, y pasó por Comunin. Más de 200 años después de la dinastía, Bulgaria, que originalmente era monolítica, ya se había resquebrajado debido a las diferencias regionales en cultura y economía. Algunos búlgaros están más cerca de las costumbres del norte de Rusia y son eslavos, mientras que algunos búlgaros tienden a favorecer la cultura grecorromana. Por ejemplo, la familia Asen, que fue la primera en surgir, en realidad no se diferencia de la aristocracia bizantina. Los paulgarianos están más convencidos de que son romanos, por lo que los compatriotas con costumbres diferentes en el norte y el sur en realidad parecen extraños entre sí y no dudaron en matarse entre sí. Ahora, los territorios de los nobles que apoyan a Iván y Boriel están entrelazados. Todos los días mueren personas y todos los días hay pueblos y ciudades saqueados y destruidos. Este poderoso país que fue creciendo gradualmente bajo el liderazgo del zar Kaloyan, en este corto periodo de tiempo, ha trabajado duro para desaparecer, lo que realmente hace que la gente suspiró y suspiró. Sin embargo, estos nobles de Bolgar desconocían por completo lo que habían hecho. Bajo su estructura política laxa, sólo se preocupaban por sus feudos y su propia riqueza. Ahora Boris se está preparando para llevar a su ejército al siguiente pueblo cercano. Esta zona es el territorio de su enemigo mortal, el varón Feister. En una batalla no hace mucho, aunque lo derrotó con éxito, accidentalmente le disparó y lo dejó ciego de un ojo. El odioso Boris estuvo aquí. Sólo entonces decidió tomar represalias. Es una lástima que el propio Feister ya haya huido a toda prisa, por lo que está la escena en la que Boris lidera a su ejército para enfurecer y devastar las aldeas en el camino. Ahora hay tres pueblos destruidos, incluido este, que ahora sólo quedan. El siguiente pueblo todavía está allí, por supuesto, Boris no tendrá la amabilidad de dejarlo ir. Al ver que no quedaba nadie aquí, Boris inmediatamente emitió una nueva orden. Tráeme todo el botín y prepárate para ir al siguiente pueblo, apúrate, no tengo tiempo para seguir demorándome aquí. Gritando fuerte a la caballería Chincha que todavía busca propiedades, Boris está muy descontento. Pero la caballería nómada en la pradera está aún más descontenta. El líder liderado por www.minovel.com inmediatamente corrió hacia Boris a caballo. Luego dijo insatisfecho. Su excelencia Boris, cuando negociamos el precio antes, ya habíamos dicho que un tercio de las cosas encontradas aquí deberían ser de nuestra propiedad. ¿Cómo puede ser increíble? Mire a este líder inspector. Ven, ellos pierden si pueden agarrar un poco menos, por lo que se muestran reacios a que Boris los insiste a irse. Y el varón Boris resopló y le dijo a su corazón. Realmente es un grupo de bárbaros ignorantes, que sólo prestan atención a este pequeño beneficio. Aunque era desdeñoso en su corazón, el hombre respondió con una cara limpia. No te preocupes, hay un pueblo más rico abajo, donde obtendrás mucho más botín que aquí. Es mejor que te des prisa si tienes tiempo para demorarte aquí. Date prisa, si la gente de allí se escapa con sus pertenencias, ¿qué debes hacer, don? No es así. Uh, tú, tienes tanta razón, ¿por qué no me lo esperaba? El líder de los Kincha con una expresión en su rostro que acababa de comprender rápidamente giró la cabeza de su caballo y se apresuró a regresar para dar órdenes a sus subordinados. La gente de Kincha que todavía estaba cazando también inmediatamente dejó de lado sus vidas, como si un grupo de lobos que olían sangre se unieran, luciendo hambrientos y listos para ir al siguiente destino. PS. Amigos de los libros, soy Fenshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admite la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 483 Emboscada, Parte 1. Rápido, sigue el ritmo. El varón Boris encabezó la caballería primero y todavía estaba instando a la infantería rezagada a seguir el ritmo. Pero el saqueo continúa desde hace casi un día. El ejército bajo el mando de Boris ya está agotado. La caballería es buena, pero los diferentes soldados están exhaustos y jadeantes. Pero la venganza contra el enemigo es imperativa. Boris no se rendirá a mitad de camino. Quiere hablar de su crédito cuando salga. Si quema su aldea, definitivamente no se quedará. Entonces, simplemente abandonando a la infantería que no podía seguir el ritmo, Boris tomó su caballería y al pueblo chincha y se preparó para marchar apresuradamente hacia la última aldea. Este es el territorio donde los ingresos de su enemigo, el varón Fister, representaban la mayor proporción. Destruirlo no sería un vengador, pero fue un soplo de ira en su corazón por un tiempo. Para entonces, el oponente que no tiene territorio seguramente no podrá regresar. Y Boris, cuyo corazón está lleno de llamas de venganza, ahora insta a marchar de nuevo. Sin embargo, los otros vasallos a su lado dijeron con ansiedad. Milor varón, simplemente dejamos a la infantería así, aunque sea un poco inseguro. Tenemos que escalar una montaña frente a nosotros, si la hay. Por si acaso, ¿de qué tienes miedo? Fister ha estado golpeado por mí como un perro desconsolado, y no sé a dónde huyó. Dejó dos o tres mil personas en la batalla anterior. ¿Quién está ahí para detenerme ahora? Pero si es sincero, atrévete a darte la vuelta, entonces es natural ser mejor. Nuestro nuevo odio y nuestro viejo odio se cuentan juntos. Apretó los dientes y dijo. Boris no prestó atención a la persuasión de sus subordinados y se dedicó a correr por el camino, por temor a que la otra parte ya se hubiera enterado de la noticia y se hubiera escapado. Entonces, bajo el control de Boris, la unidad de caballería que dirigió pronto dejó al ejército de seguimiento muy lejos y llegó a la montaña que era el único camino. Aunque dijo que no tenía miedo, realmente llegó aquí, varón Boris. Todavía se ordenó decisivamente reducir la velocidad y observar los cambios en el entorno circundante. Después de todo, este paso de montaña es demasiado peligroso. En caso de una emboscada en el medio, no importa cuán poderoso sea el ejército, atado a este valle será fatal. Maestro Boris, nosotros, enviamos exploradores hasta el final para investigar primero. El hombre dio una orden de batalla segura. Entonces un equipo de caballería ligera entró para encontrar el camino, y su tarea era detectar posibles emboscadas. Después de un rato, Boris, que estaba un poco impaciente, esperó el informe de los exploradores que envió. ¿Cómo te va por dentro? Investigamos cada lugar y determinamos que nadie estaba emboscado en el lugar peligrosamente escondido. A salvo. Eso es bueno, parece que nos hemos estado preocupando demasiado, y el cobarde de Fister no tuvo las agallas para venir y tender una emboscada. Dicho con sarcasmo, Boris estaba algo orgulloso y decepcionado. Mientras no haya emboscadas protegiendo el lugar peligroso, entonces este lugar aparentemente peligroso es conveniente y no hay nada de que preocuparse. Vi a Boris hacer un gesto con la mano y la caballería de Chincha, que no podía esperar, corrió hacia el frente. Pero al entrar en este valle discreto, Boris, que había estado en el campo de batalla, sintió que algo andaba mal. Mi señor, ¿qué le pasa? Al mirar al varón que parecía mal, los hombres a su lado no pudieron evitar sentir un poco de curiosidad. Era obvio que el explorador ya había espiado el interior. ¿Estás seguro de que no hay ningún problema? Es extraño. Mira estas cosas en el suelo, algo anda mal, murmuró Boris para sí mismo, mirando las muchas huellas desordenadas y de herraduras a lo largo del camino. Obviamente, esto quedó atrás pronto y no había rastro de los exploradores. Todavía quedan algunos pajares al costado de la carretera y se percibe un leve olor a aceite. Es posible que sean emboscadas tendidas por el enemigo. Los corredores búlgaros, que también estaban un poco cautelosos, no pudieron evitar mirar a su alrededor. Pero en ese momento su lor varón volvió a reír. Eso es, eso es, maestro Boris, ¿de qué se ríe? ¿Ve algo otra vez? Los nerviosos subordinados se miraron entre sí, preguntándose qué estaba pasando. Boris sonrió feliz, señalando los rastros en el suelo y la pila de leña, y dijo. Al principio estaba un poco preocupado, pero Pfister realmente no lo dejó. Me derribé. El hecho de que ese fardo de paja tuviera el coraje de organizar una emboscada realmente me hizo admirarme. Es su técnica, es tan torpe que me dan ganas de reír. El hombre montó a caballo y se burló en voz alta, señalando el pajar levemente aceitoso en el suelo y burlándose de nuevo. ¿Se puede llamar a esto también una emboscada? Señalando en la dirección del pasado, los otros oficiales de Bolgar miraron y resultó que los extraños pajares son realmente abruptos. Cualquiera puede adivinar que algo anda mal. Quizás querían tender una emboscada aquí, y querían dejar la antorcha y encender la leña para atacar la leña mientras estábamos en el camino. Es una lástima que el cielo no haya se oscurecieron, incluso los rastros se borraron antes de que nos vieran venir. Este fue el que se escapó a toda prisa y dejó estas trampas a medio terminar. Un pequeño noble revisó los alrededores y analizó, mientras que los demás también asintieron, sintiendo que efectivamente ese era el caso. En resumen, la emboscada de la otra parte no es realmente inteligente y también muy tímida. A mitad de camino, verlos venir y entregarse al lugar peligroso. Parece que Fest y su ejército han sido sobreestimados antes. Sin embargo, señor, parece que el enemigo debería haber sabido que nosotros también estamos aquí. Tal vez hayan organizado la evacuación de la gente. Sí, apúrate, mientras no hayan huido muy lejos. Boris, que acababa de recordarlo, inmediatamente se dio una palmada en el muslo e inmediatamente le dijo al quincha que abriera el camino. De todos modos, no hay emboscadas en el valle y no hay que tener cuidado en el camino. Él no lo permite. La presa en mano se escapó. Con una orden, las tropas que aún estaban cansadas de los caballos inmediatamente se volvieron enérgicas. Sin prestar atención a sus cobardes oponentes, todos corrieron hacia la salida del valle www.novelvf.com y lideraron al ejército hacia adelante. Boris seguía mirando con desdén la trampa que estaba a medio camino del suelo, pensando que si decía algo, abandonaría esta última línea de defensa. Pero pensando así, Boris, que había entrado al valle con su ejército a caballo, de repente notó algo extraño que no podía decir. Parece que el entorno circundante ha cambiado, pero no puedo entender qué es. Inconscientemente miró a su alrededor de nuevo, hay más pajares apilados aquí que antes, apilados aquí, pero ¿cómo es que el olor a aceite es más intenso en comparación con el anterior? Cuando llegué aquí, de repente se volvió mucho más claro. ¿Será que la persona que lo colocó a toda prisa se olvidó? ¿O algo más? Boris, que estaba hablando solo, olió el leve olor a aceite en su aliento, de repente pensó en el hombre aquí, su tez de repente se congeló y su corazón con los ojos muy abiertos se sintió frío. No es bueno, gané. Hay una emboscada. Pero antes de que el descolorido Boris tuviera tiempo de gritar, una violenta explosión sonó frente a él, y luego se escucharon los gritos de la gente frente a él. En el siguiente segundo, entre esos pajares inmóviles, la lanza corta y afilada se estrelló y atravesó a la desprevenida caballería búlgara en el caballo, pd. Amigos del libro, soy Fenshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admita la descarga de novelas. Escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de Wechat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Capítulo 484 Emboscada, Parte 2. El grito de matar no era el idioma de los búlgar, sino el acento griego del sur, y el ejército búlgaro, confundido por esta repentina escena, estaba completamente perdido. Pero era obvio que la explosión del paso de montaña era la señal para iniciar la ofensiva, y en ese momento también estalló una emboscada que había estado esperando en el pajar durante mucho tiempo, y el ejército liderado por Boris fue tomado por sorpresa. Resultó que los pajares, que se suponía que eran trampas para la ignición, se extendían a lo largo de la carretera del valle, pero el verdadero propósito era ocultar perfectamente las emboscadas. Esto es simplemente increíble, sin mencionar que es demasiado audaz. Una vez descubiertos, los soldados que están emboscados básicamente buscan su propia muerte. Pero ahora parece que la otra parte está apostando bien, y el balón Boris, que pensaba que había salido victorioso, ni siquiera pensó en este nivel. Y el balón Boris, que acababa de reaccionar, gritó apresuradamente, hay emboscadas. Organizad la defensa. Pero fue demasiado tarde. Los jinetes búlgaros que simplemente observaban la marcha no tomaron la más mínima precaución, y cuando se dieron cuenta de que habían caído en la trampa, ya había enemigos emboscados por todas partes. En cuatro rondas, la infantería ligera armada con lanzas cortas y pequeños escudos se agolpó, y un grupo de tres hombres atacó a los guerreros búlgaros montados a caballo. Aunque estos soldados en emboscada usan lanzas cortas que son aproximadamente de la misma altura que una persona para la conveniencia de esconderse, su ofensiva de repente es sorprendente. En particular, el emboscado que lanzó el ataque no colocó el objetivo del ataque en el jinete, pero apuñaló con la lanza el cuello desprotegido del caballo que tenía delante. El caballo asustado saltó presa del pánico y el jinete que estaba arriba casi fue levantado. Al aterrizar en el suelo en un lugar tan pequeño, esta caballería búlgara montada a caballo no pudo desplegarse en absoluto, y la ventaja condescendiente que tenían originalmente había desaparecido. Desmonta y pelea. Sígueme para salir corriendo. Encontró tal ataque sin sospechar nada, ahora el poderoso y poderoso ejército de Boris no pudo evitar caer en el caos. Los jinetes indefensos sólo pudieron abandonar sus importantes monturas y optar por luchar a pie para acercarse unos a otros. De lo contrario, si esto continúa, habrá muchas víctimas. No sé cuántas personas hay en la emboscada. Lo más importante es salir corriendo primero. Pero es una lástima que la decisión de Boris, que originalmente fue acertada, estuviera en brazos de Justiniano, que estaba esperando en el paso de montaña para tomar la iniciativa de caer en la trampa. Al mirar la escena de abandonar los caballos en el valle y tratar de atravesar la emboscada por la fuerza, el joven sentado en una gran roca lisa mostró una sonrisa maliciosa en su rostro. En realidad, una red de cielo y tierra ya estaba lista, esperando que el enemigo del lado opuesto chocara solo. El instigador de todo esto era de Macedonia y llegó a Justiniano en Bulgaria no hace mucho. Debido a limitaciones de tiempo, sólo menos de 800 personas siguieron a Justiniano. Si no fuera por la caballería del lado opuesto, esta vez. Es posible que la emboscada no tenga éxito. Pero tengo que admitir que aunque el comandante del oponente es arrogante pero no descuidado, si es otra persona, es realmente posible escapar, pero es una lástima que se hayan encontrado con este pequeño zorro de Moria. Las llamadas huellas dejadas de antemano no son más que vendas para confundir al enemigo, y la audaz estrategia de esconder la emboscada en el pajar se debe a que Justiniano ha captado la psicología del oponente de subestimar al enemigo. Aunque muchas personas se sorprendieron al principio por el horrible plan de Justiniano, parece que han logrado un gran éxito en primer lugar. Abandonando sus caballos de guerra, los guerreros búlgaros solo pudieron confiar en armas y equipos relativamente más sofisticados para resistir el asedio de los emboscadas, pero su oponente era el nuevo ejército de Moria liderado por el turco Arslan. No puedo dejar de revelar la frustración. Salga corriendo, maestro Boris, salga rápido, salga corriendo. Aquí contendremos al enemigo. Los vasallos que lo rodeaban lo persuadieron y, entre la multitud caótica, Boris solo pudo blandir su sable innecesariamente. El hombre que estaba destinado a no poder revertir la derrota maldijo amargamente. Fest, en realidad te confabulaste con un chico griego, debo romper tu cuerpo en pedazos. Desesperado, condujo a los jinetes que lo rodeaban apenas fuera del asedio. Aunque la pérdida fue enorme, mientras saliera con vida, podría regresar. Sin embargo, cuando se acercó al origen del paso de montaña, Boris de repente olió un fuerte olor a sangre y el suelo se llenó de sangre. Parece que los cadáveres del quincha y del caballo de guerra fueron todos destruidos. Pero no se permitió que la situación estallara, a pesar de todo, Boris todavía vio a sus hombres hacia la salida. En ese momento, escuchó un grito, déjalo ir. Luego se escuchó el sonido de la tensa cuerda del arco aflojándose, y los guerreros búlgaros, que se dieron cuenta de que algo andaba mal, descubrieron que los cadáveres caídos en el suelo circundante estaban llenos de arcos y flechas y fueron arrojados a un colador. Hay una emboscada. Cuando este pensamiento pasó por mi mente, los guerreros búlgaros se dieron cuenta de que ya era demasiado tarde. Los ballesteros bizantinos que originalmente estaban colocados aquí arrojaron todas sus flechas hacia el lado opuesto, y su objetivo más directo era el balón Boris, que vestía de manera más llamativa como comandante en jefe. Con todas las flechas, a pesar de que llevaba una muy buena armadura de escamas, Boris fue inmediatamente asesinado a tiros por un fuerte arco y un caballo, y los otros guardias a su lado también murieron y resultaron heridos www.mglobel.com. Todos los guerreros los que luchaban por levantarse fueron rápidamente asesinados por las emboscadas que los habían alcanzado y la sangre se derramó por todas partes. Y con la muerte de Boris como líder, los otros búlgaros estaban extremadamente asustados. Aunque todos eran excelentes guerreros a caballo y estaban bien equipados, no tenían espíritu de lucha. Por otro lado, la noticia de la emboscada reprimida fue moral. La vigorosa vibración, acompañada por las flechas disparadas por el siguiente equipo, inmediatamente hizo pedazos al resto del equipo búlgaro. Incluso los soldados de élite sólo pueden renunciar a la resistencia y darse la vuelta ante tal asalto. Luchando por escapar a otra salida. Sin embargo, Justiniano ya había preparado una emboscada allí hace mucho tiempo, y el motivo para no enviar antes fue para eliminar las raíces. Los soldados de búlgar que pronto se desintegraron fueron masacrados por los soldados bizantinos que vinieron a sellar la salida, y fueron aniquilados sin la más mínima piedad o vacilación. Al observar los enormes resultados, el plan ha tenido éxito, pero Justiniano parecía un poco arrepentido en ese momento y no pudo evitar murmurar para sí mismo. Efectivamente, no me lo esperaba, bueno, es una lástima. Pero Salius, el jefe de la guardia que lo seguía de cerca, vio los pensamientos en el corazón de su actual joven maestro y miró a Justiniano a su lado con una expresión enojada. Su Alteza Real Odosía ha estado tantas veces. Te lo digo, no corras más riesgos personalmente. PS. Amigos de los libros, soy Fenshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admite la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. PS. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date brisa y presta atención. CAPÍTULO 485 CONFIANZA INICIAL Su Alteza Real la Princesa Odosía me dijo que te protegiera bien, sin mencionar que eres el heredero de Moría designado por el propio Anastasio. Mientras esté involucrado en este tipo de peligro personal, no pienses más en eso. El capitán de la guardia, Salius, vio la mente de Justiniano en ese momento de un vistazo. Y fue el propio Justiniano quien estaba preparado para hacerse cargo de esta emboscada y esconderse en el pajar. Si Arslan y Salius no se hubieran levantado al mismo tiempo, tendrían que hacerlo personalmente. Es imposible lanzarse a la batalla. Cuando Salius junto a él rompió sus pensamientos internos, Justiniano no pudo evitar ser un poco tonto y lamentó haber sido porque había perdido la oportunidad de ir al campo de batalla. Pero no hay manera, después de todo, paso a paso hacia el verdadero superior, un día se despedirá de todo esto por completo. Ahora sólo está al mando de una guerra de miles de personas y cientos de personas, pero tarde o temprano inevitablemente asumirá las responsabilidades que asumieron los famosos generales del imperio bizantino y comandará a miles de personas en el campo de batalla. Ya no es valentía personal. Justiniano hizo un gesto con la mano y dijo enojado. ¿Cómo puede ser tan exagerado como dijiste? Me levanté un rato. Está bien, está bien, ahora que te lo he prometido, no romperé. Ya no puedo cumplir mi promesa, ve y lleva a alguien para que haga un inventario y vea cómo están las víctimas. Al ver que su propio adulto tomó la iniciativa de cambiar de tema, Salius no pudo decir nada, por lo que llevó a la gente al valle donde la batalla estaba llegando a su fin, preparándose para organizar a la gente para limpiar el último campo de batalla. Al mirar la figura de Salius que se alejaba, Justiniano exhaló un suspiro de alivio, pero tan pronto como dejó escapar un largo suspiro, una risa plateada parecida a una campana vino desde atrás. Jejeje, no esperaba que nuestro gobernador Justiniano se avergonzara tanto. Era la voz de Antonia Doria, y detrás de Justiniano estaba la chica italiana disfrazada. También llevaba una armadura de cuero como los soldados comunes. Si no miraras más de cerca, no pensarías en esto. El hermoso niño vestido pulcra y heroicamente es en realidad una joven adolescente. Después de ayudar a Justiniano a capturar la ciudad de Tesalónica, según lo acordado, Antonia aprovecharía esta oportunidad para dejar los ojos y oídos de Génova y partir de aquí para ir a un lugar seguro. Pero resultó que, ante la insistencia de esta chica italiana, Justiniano tuvo que aceptar llevarla a Bulgaria con ella. Mirando los ojos inteligentes de la chica, Justiniano dijo significativamente. Esto no es gracias a ti, de lo contrario, porque debería ven aquí sin dudarlo. Espero que no te equivoques con la noticia. Aunque ahora Bulgaria la guerra civil es de hecho una buena oportunidad, pero para ser justos, Justiniano no estaba preparado para llegar tan pronto. Es solo que Antonia le dijo un mensaje cuando recuperaron Tesalónica no hace mucho, lo que lo hizo sentir un poco. No puedo quedarme quieto. No te preocupes. No es posible que todavía no confíes en mí. La niña frunció los labios, se puso de puntillas y dijo con insatisfacción. Ah, tos, sin confianza, sin desconfianza, después de todo, el proverbio de Génova dice que las personas que creen completamente en la pareja me hacen tontas, no es así. Mirando a la chica que está tan cerca de ella, Chasiden me dijo vagamente, y en ese momento, Seleius y Arslan, que habían contado las bajas, también salieron del paso de montaña, e inmediatamente dio un paso adelante para preguntar sobre la situación en el interior. Para aliviar la atmósfera en este momento. ¿Cómo está la situación? Creo que no debería ser más de la pérdida que estimé. Justiniano intervino y preguntó con cierta complacencia sobre su obra maestra, y las respuestas de los dos subordinados no lo decepcionaron. No se preocupe, señor, no perdimos a ninguna persona en total. Esta batalla fue realmente divertida. Arslan se rió y dijo emocionado, agitando los puños, y en el valle estaban completamente en contra de eso. El ejército de Zibaugar llevó a cabo un aplastamiento unilateral, especialmente después de que el líder del oponente fue asesinado y la caballería fue aniquilada sin ningún esfuerzo. Además de apoderarse de una gran cantidad de armas y armaduras, lo más importante es capturar los cientos de caballos de guerra del lado opuesto sin caer. Se puede decir que sin duda es mucho dinero, y porque Justiniano ha mantenido la disciplina militar desde la expedición asalónica, es la primera vez que logra un resultado tan fructífero. Eso es bueno. Justiniano también asintió con satisfacción. Aunque solo cientos de personas fueron aniquiladas, el nuevo ejército de Moriá, que todavía está mal equipado, necesitaba las armaduras de estos guerreros volgar y las banderas de los caballos de guerra. También se considera para solucionar la necesidad urgente. Pero señor Justiniano, en ese momento, Salius por un lado dudó en hablar, pareciendo tener algo que sugerir. ¿Qué está pasando? El enemigo todavía tiene una infantería detrás, queremos, el capitán, que todavía se preguntaba, había contado los resultados de la batalla hace un momento y obviamente movió algunos pensamientos. No pudo evitar proponerle matrimonio a Justiniano, pero Justiniano negó directamente esta idea, y el joven sacudió la cabeza con confianza y dijo. Nuestro objetivo en esta batalla se ha logrado www.milnovel.com El resto de los bólgaros están aquí. Después de llegar aquí, al ver esta escena, naturalmente, ya no se atreverán a actuar precipitadamente. Ahora no debemos caer en la tentación de confundir, no es difícil destruir ese ejército, pero sí despierta la vigilancia de otras fuerzas a su alrededor. Debido a los accidentados caminos montañosos en Bulgaria, el ejército de Justiniano se dividió en tres grupos para avanzar y ahí todavía no hay ronda. Justiniano no quería provocar precipitadamente la alarma de los grandes nobles de Bulgaria y, lo que es más importante, lo hizo. Todavía queda una cosa importante por lograr. Y ese asunto no podía funcionar sin la ayuda de Antonia Doria, y ordenó a Arslan y Salius que reunieran a los soldados. Justiniano volvió a mirar el lugar donde estaba la chica italiana hace un momento, pero no supo cuándo. ¿A dónde fue la niña otra vez? ¿U es realmente problemático, no deberías tener mal genio contigo mismo? Aunque cambió deliberadamente de tema hace un momento, de hecho, Justiniano no sabía si confiaba en Antonia Doria. Se puede decir que este paso es inseparable de la ayuda de la niña, pero creo que la pequeña es secreta y astuta, Justiniano siente que a menos que esté cansado de la vida. PS. Amigos de los libros, soy Fenshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita, que admite descargas de novelas, escucha de libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Capítulo 486 Hospitalidad del primer varón. Él, realmente lo lograron. En la aldea en las afueras de Mitzkot, Pfister llegó a sus pocas tropas, luciendo como si fuera a huir en cualquier momento, esperando ansiosamente que llegaran las noticias. Y en ese momento, los hombres frente a Pfister le trajeron una noticia sorprendente. El ejército griego de origen desconocido logró bloquear al amenazador ejército del varón Boris. No, para ser precisos, no fue una obstrucción, sino una aniquilación en el verdadero sentido. El viejo enemigo al que temía el propio Pfister, el varón Boris, también murió en sus manos, y el ejército griego solo sufrió bajas insignificantes. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, Pfister habría sido increíble de todos modos, y ahora los hechos vivos están frente a mis ojos. Al pie de la montaña, detrás del ejército que avanzaba, se apoderaron de caballos y otros trofeos, y trajeron consigo el cadáver del varón Boris, que fue disparado por una flecha al azar. Lo hicieron, murmuró el varón primero para sí mismo de nuevo, todavía en un sueño. No hace mucho, su enemigo mortal lo perseguía como un perro desconsolado. Justo cuando Boris estaba asolando su territorio y estaba indefenso, apareció aquí un grupo de tropas romanas de origen desconocido. El joven que iba a la cabeza afirmó ser amigo de su leal gran duque Baolier y le pidió que le proporcionara suministros. Como resultado, el varón Pfister, que había llegado a un callejón sin salida, corrió al médico y decidió hacer un trato con este grupo de griegos de origen desconocido para que pudieran lidiar con la llegada de Boris y su ejército. Después, Pfister realmente se arrepintió, porque no creía que los griegos pudieran ayudarlo en absoluto, pero el resultado lo dejó estupefacto. Al frente de un ejército de cientos de personas, el joven llamado Justiniano aniquiló a la élite de casi un mil personas, incluidos los lisboetas, de un solo golpe, pero casi no sufrió ningún daño. Un poder de combate tan terrible no pudo ayudar a Bao Bao. Reyes no podía creer que estos fueran los griegos cuyo armamento se había agotado hacía mucho tiempo. En ese momento, la ráfaga de Dadad ha provido del grito del caballo, y vía a Arslan, debajo del caballo de Justiniano, corriendo a caballo, y detrás de él había un fuerte equipo de caballería turca. Se puede decir que estos guerreros son la esencia del ejército de Justiniano. Aunque son mercenarios, han vivido innumerables batallas feroces en Moria y Macedonia con Justiniano. Leánovas tiene un estatus de linaje tan directo. Al ver que el pueblo volgar vino a saludarlo en ese momento, Arslan, quien saltó del caballo, naturalmente no tenía buena cara y dijo fríamente. Su excelencia Pfister, nuestro señor ha cumplido la promesa que has hecho antes. Tu territorio es seguro. Ahora es tu turno de hablar. Después de hablar, algunos soldados detrás de Arslan llevaron el cuerpo del barón Boris y los enviaron hacia adelante. Al presenciar la muerte del enemigo, el barón Pfister también estaba muy feliz en este momento, y finalmente pudo dar un suspiro de enfermedad porque su tierra anterior fue arrasada. Además, la muerte del oponente también significa que dejará un territorio sin líder, lo que sin duda compensará en gran medida la enorme pérdida anterior. Debido a esto, estaba agradecido con el ejército no identificado frente a él, y también tenía un poco más de asombro en su corazón que fácilmente podría acabar con un soldado de élite de nobles. Este tipo de poder puede considerarse decisivo en toda Bulgaria. Aunque no sé el número de este ejército romano y cuál es su propósito, sin duda será de gran ayuda si realmente es amigo del gran duque Boril, y puede ayudarlo a él y a otro gran duque Iván Asen. Toma el trono del zar de Bulgaria. Entonces, Pfister cambió su actitud escéptica y dijo respetuosamente, esta es realmente mi negligencia. Por favor, perdónenme. Inmediatamente envió a alguien a preparar un banquete para entretenerlos. Gracias por su generosa ayuda hoy. Y al ver que la actitud de la otra parte ha cambiado, Arslan también está secretamente orgulloso, como dijo Justiniano, el pequeño varón que todavía jugaba frente a ellos ahora es realmente sumiso. Así que ahora finalmente tienen un lugar donde quedarse y, al mismo tiempo, la otra parte también ha prometido proporcionar alimentos y pasto, lo que puede considerarse como una solución a la urgente tarea actual. Por la noche en Mijkot, hubo una animada escena de cantos y bailes. Todo el castillo bebía Dadan para celebrar su suerte al escapar durante el día. Al mismo tiempo, también era la ciudad extranjera donde el varón primero solía recibir estos dardos y ayudar. Humano. Si no hubiera sido por ellos, me temo que hoy me convertiría en un perro desconsolado. Permítame agradecerle una vez más su amabilidad, su excelencia Justiniano. Y permítame tratarlos a todos ustedes aquí con el más sincero respeto. A Sanzileilo y San Médodo. Vi que varón Fester tomaba. Copa de vino, este hombre de unos cuarenta años no menospreció a Justiniano porque era joven, y dijo respetuosamente. A Sanzileilo y santa meditación. Al ver que la otra parte se levantaba para brindar, Justiniano y sus hombres también levantaron sus copas de vino y se dirigieron al pueblo a seguir la costumbre. Aunque el varón Fister era mediocre e incompetente, pudo hacer lo mejor que pudo como terrateniente. Justiniano, quien fue tratado por la otra parte, no tenía mala voluntad hacia él. Después de todo, el ejército que tenía en la mano a través de las montañas entre Macedonia y Bulgaria ya había agotado el equipaje traído de Macedonia www.milnovel.com un lugar para vivir ahora es más importante que cualquier otra cosa. Y este varón Fister, que es leal a volvierasen y no tiene fuerzas, es sin duda el candidato más adecuado, por lo que Justiniano decidió organizar antes una emboscada en el valle. Después de tres rondas de bebida, todos no pudieron evitar estar un poco borrachos. Especialmente Arslan. Como turco, nunca le importó la calidad de la abstinencia que debería tener una persona. Siempre ha sido un buen bebedor. Ningún vino no es feliz. Ya en la marcha, ya era adicto al alcohol. Estuvo borracho al poco tiempo, pero Justiniano no bebió algunos tragos. Todavía tenía algo que preguntarle a Fister, mirando al joven frente a él. De repente preguntó. Su excelencia en primer lugar, solo han pasado tres meses desde que dejé al varón Boriel en Macedonia. ¿Cómo es que toda Bulgaria se ha convertido en tal desastre? No creo que sea una simple guerra civil. Situación cruel, ¿verdad? En el camino, Justiniano observó las zonas circundantes atrapadas en las llamas de la guerra y descubrió que la intensidad de los combates entre los nobles de Bólgar excedía incluso la lucha contra enemigos extranjeros, lo cual es demasiado normal. Y el varón Fister, medio borracho, también dejó se quitó el equipaje en ese momento y dijo con una sonrisa irónica. Mire al maestro Justiniano, parece tener menos de 20 años. No es de extrañar que no sepa el motivo de esto, PS. Libro Amigos, soy Fenshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admite la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Capítulo 487 Razón. Parece que todavía no entiendes el motivo de esto. Dijo el hombre de mediana edad un poco borracho con la barriga muy grasosa y se rió. Mientras hablaba de Fister, levantó un dedo y dijo. A veces, para obtener algún beneficio, el apuñalamiento de mi propio hermano puede ser más cruel y preciso que otros. Además, la contradicción entre nuestros dos lados ya ha sido enterrada. Solo eso. Fue la muerte de su majestad Caroyan lo que provocó que se intensificaran las contradicciones. Ahí, originalmente solo quería pasar el resto de mi vida, pero al final no pude escapar, lo cual es realmente desafortunado. El hombre estaba refunfuñando, pero sus comentarios hicieron pere a Justiniano que aunque el barón Fister era mediocre e incompetente como señor, obviamente estaba bien informado en términos de cosas. Un poco inteligente por parte de la gente común, es una lástima que, como noble, este tipo de comercializador sea inútil ante el caos real. Y hablando de esto, un poco de complacencia también apareció en el rostro del barón Fister, quien vio a Justiniano suplicando estar un poco borracho. Pero Justiniano dijo a la ligera en ese momento. Entonces, ¿sigue siendo una cuestión de la aristocracia norte-sur? Entonces el archiduque Borir debería apoyar a la facción romanizada Payatoneón, mientras que el archiduque Iván elegía el Selmium opuesto, ¿estoy en lo cierto? Justiniano acaba de decir algunas palabras sobre las raíces de la guerra civil, y Fister se quedó atónito durante mucho tiempo antes de volver en sí. ¿Tú, tú, no lo sabes tú mismo? Entonces simplemente preguntó dime lo que estaba haciendo. Un poco avergonzado, Feisben pensó que esto era cuando estaba mostrando su hospitalidad frente a Justiniano, pero no se lo esperaba. Justiniano ya había dicho todo lo que yo tenía que decir a continuación, lo cual no fue decepcionante. Pero no pudo evitar sentir curiosidad, estas cosas lógicamente no deberían ser las que debería saber este joven que visita Bulgaria por primera vez. Al ver la duda en el corazón de la otra parte, Justiniano sonrió levemente. También deduje de lo que su excelencia acaba de decir. Solo por lo que dije. Fister estaba confundido. Mientras el joven frente a él jugueteaba con la copa de vino de plata sobre la mesa, habló elocuentemente. De hecho, no es difícil saber esto. Desde que Basir II conquistó Bulgaria dividiendo y conquistando hasta que Bulgaria recuperó su independencia hace décadas los giros y vueltas en el medio son evidentes, y es precisamente por esto que la pesadilla de la disputa entre el norte y el sur de Bulgaria desde la fundación del país. En restaurar el antiguo sistema cultural, mientras que el palatón Aon en el sur desapareció hace mucho tiempo. Naturalmente, Wanwano estaba dispuesto a restaurar las antiguas costumbres, por lo que siguió luchando entre sí. Incluso un hombre de gran talento y estrategia como el zar Kaloyan simplemente apenas lo reprimió, pero no pudo evitar que sus dos herederos ganaran las dos facciones por separado. China está rompiendo la cohesión de toda Bulgaria. Esto es lo que dijo su excelencia en comparación con el conflicto de intereses. Así que ese es el caso. Ver que el análisis de Justiniano está justificado y bien fundamentado, pero Pfister todavía tiene algo en mente y dijo. Pero como sabes que su Alteza Real Paulier cuenta con el apoyo de la facción Palatón Abón. Esto es más fácil. Desde el varón Pfister elegiste apoyar a Boriel, si el archiduque Boriel está del lado del Termium, difícilmente puedo imaginar que te atrevas a usar estas cosas en tu capacidad. Frotando el patrón bizantino en la copa de vino de plata, respondió Justiniano con calma. Fue de esto que dedujo las palabras hace un momento, porque si el puño frente a él es el Selvium, la persona en este país definitivamente no usaría tal dispositivo, de lo contrario no podría soportar las consecuencias con él como un pequeño varón. Eres tú, es increíble. Al ver que el análisis de Justiniano no se filtra, Pfister, quien se despertó del vino, está aún más asombrado por Justiniano y también está pensando en cómo encontrarse y complacer. Este gran hombre, dado que su relación con el gran duque Baulier es tan estrecha, si existe la posibilidad, tal vez pueda progresar sin tener que seguir siendo un pequeño noble todo el día con miedo. Entonces, ¿cómo es la situación ahora? En la guerra civil de tres meses, me temo que los dos bandos ya deberían haber luchado entre sí. Justiniano volvió a preguntar, queriendo obtener más información del varón primero. Pero el hombre del lado opuesto sacudió la cabeza y dijo, la fricción entre pequeños nobles como nosotros dura dos días, pero Iván y Boriel en realidad nunca han peleado ni una sola vez. Dos ejércitos nobles son tan largos. He estado enfrentando a Turnobo en la línea del frente todo el tiempo, y no ha habido ninguna acción importante hasta ahora. En cuanto a lo que está sucediendo en la línea del frente, no lo sé. Su nivel no puede participar en la alianza aristocrática. En batallas importantes, ni siquiera puede contar como carne de cañón, por lo que ahora no sabe cómo luchan los dos nobles. Lo único que sé es que los grandes aristócratas siempre están negociando y no han movilizado tropas para conquistar. Es realmente irónico que estos pequeños aristócratas luchen entre sí. Es esto, al escuchar a Fister decir lo mismo, Justiniano se arrepintió un poco, pero no esperaba demasiado. Sin embargo, con su conocimiento de los dos príncipes Asen www.milnovel.com en la actualidad, me temo que el más meticuloso Iván tendrá la ventaja. Dado que hizo algo así, debe haber estado preparándose durante mucho tiempo. Es fácil lidiar con el valiente y valiente Bolierasen. Sin embargo, Justiniano sintió que debería haber alguien detrás de Bolierasen que estuviera señalando en secreto, o envió su propia guardia para ayudar en Salónica ese día. Gracias, no es el estilo imprudente del gran príncipe. Así, a corto plazo, la guerra civil en Bulgaria no terminará tan fácilmente, y esto también le brindará la oportunidad de pescar en aguas turbulentas. Cabe señalar que Bulgaria siempre ha sido una espada de Damocles que pende sobre su cabeza. Del imperio romano. Si Czaroyantala bienvenida a otro héroe en este país, sin duda aplastará al delgado camello del imperio bizantino. El colmo, siempre y cuando quiera tomar la corona de Bulgaria en Iván Asen de todos modos. Y mirando el rostro del varón Fister, Justiniano ya había hecho planes en este momento, y vio al joven mirándose el uno al otro con expresión juguetona. Ojos, y susurró en un tono significativo. Su excelencia Fister, en lugar de ser un pequeño noble precario en este remoto desierto, no sé si quiere apostar y cambiar su camino durante la segunda mitad de su vida. Si si quieres, dependiendo de tu hospitalidad, tal vez pueda ayudarte. O. P.S. Amigos de los libros, soy Fenshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita, que admite descargas de novelas, escucha de libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Capítulo 488 Convocar. Maestro Justiniano, no estás bromeando. Al mirar al joven frente a él con expresión de sorpresa, Fister se sintió increíble. En el banquete, Justiniano todavía jugaba ligeramente con la copa de vino en la mano y dijo a la ligera. Por supuesto que no, como dije, en lugar de sigue teniendo miedo en un lugar así, ¿por qué no intentas otra salida? Es más, si esta guerra civil continúa, incluso si quieres vivir en paz, ¿cuánto tiempo se puede retener este tercio de acre de tierra? Los comentarios de Justiniano parecían tener un atractivo único, lo que hizo que el balón Fister, que originalmente era sólo un espectáculo en el banquete, no pudiera evitar conmoverse. Es sólo un pequeño noble. Aunque esperaba sacar provecho de Justiniano a cambio de beneficios en lugar de querer involucrarse demasiado profundamente, ahora Justiniano ha superado lo más preocupante. Cosas, esto hizo que Fister estuviera un poco ansioso por intentarlo, pero dudó. Como Fister todavía sabía cuánto pesaba unos pocos kilogramos, un pequeño balón de la zona fronteriza no estaba calificado para participar en la aristocracia real. Pero por alguna razón, en el fondo de su corazón, Fister creía profundamente lo que Justiniano acababa de decirle. Por otro lado, Justiniano no forzó nada, sino que se encogió levemente de hombros, miró al cielo afuera, se levantó y dijo, es no es demasiado temprano, estemos aquí por el momento hoy. En cuanto a lo que acabo de dar su sugerencia, espero que pueda considerarla cuidadosamente. Su excelencia Justiniano, el varón primero despertó como un sueño, pero ya era demasiado tarde si quería continuar quedándose. Como Justiniano ya había abandonado el banquete con sus subordinados, no pudo decir nada más, y el banquete original quedó desierto de inmediato, dejando solo a los otros nobles y nobles en Mizzcon mirándose entre sí. Del lado de Fister, sus subordinados de repente preguntó en voz baja. Maestro Fister, deberíamos pasarle la noticia al gran duque Boriel, a pesar de que el joven llamado Justiniano afirmó ser amigo del gran duque Baol y de hecho salvó la ciudad de Mizzcon, pero es mejor comprobarlo de nuevo para ser cauteloso. Pero esta sugerencia fue rápidamente rechazada por Baron First, que también estaba dispuesto a hacerlo. No informen de esto por ahora. Digan a todos los que están abajo que todo lo que pasó aquí no debe filtrarse. Pero en este caso, en caso de que L'Oreal sepa, el subordinado sorprendido miró la decisión tomada por Lord Baron frente a él y quedó muy sorprendido. Claramente fue el propio Fister quien decidió hacer esto en el primer lugar. En ese momento, Fister, que había cambiado completamente de opinión, hizo un gesto con la mano y dijo, si pasa algo, seré responsable de todo, así que no preguntes más. Fue instruido por Fest. Y nadie cuestionó la decisión del hombre uno tras otro. Al ver a todas las personas a su alrededor irse, él era el único en el pasillo vacío, y los ojos de Fister se volvieron un poco complicados en este momento. La bebida frente a él y la bebió, como si estuviera en su corazón. Finalmente tomó cierta decisión. Mi señor Justiniano, nos fuimos así. Ese tipo realmente entendió lo que quieres decir. Aparte, Arslan preguntó con sospecha. Había visto las habilidades del Baron primero. Decir que es ineficaz ya es un cumplido. Realmente no entiendo la intención de Justiniano en el banquete. Tal vez ese tipo no sea un señor calificado, pero poder sobrevivir en un lugar así al menos demuestra que su cabeza todavía está viva, respondió Justiniano a medias. Pero aunque afirmas apoyar a Bolierasen para el trono, en caso de que la otra parte sospeche, Arslan no pudo evitar estar un poco preocupado. Aunque Justiniano nunca lo dijo, no cree que el adulto frente a él se aburra de mezclarse con la guerra civil de Volgar, sería terrible si los Volgar filtraran la noticia de su presencia aquí. Pero Justiniano parecía muy seguro de esto y dijo, no te preocupes, él no hará eso. El tipo de persona que salva vidas no está dispuesta a arriesgar su vida, esto es lo que dijo Justiniano Bifei. El propio Sturt lo sabía bien. Pero por otro lado, Arslan, un turco, tenía una idea diferente. Esos ojos de águila mostraban una severidad feroz. Si quieres que te diga, es mejor tomar este lugar como un lugar para quedarte, aprovechando el conflicto civil búlgaro. Conquista todo Palatona aún cuando no puedas cuidarlo. De ti mismo. Según la descripción del Baron primero, todos los nobles de Volgar fueron a Turnobo para ayudar a Ivana Senibor y Elasen a competir por el trono. Simplemente tuvieron una oportunidad. Multiplicar. Justiniano sacudió la cabeza y dijo, Arslan, lo que crees que es demasiado simple. No olvides nuestra situación actual. Tengo la intención de hacer esto. Ahora parece que han entrado en una guerra civil. Bulgaria no es demasiado peligrosa, pero Justiniano sabe claramente que los preparativos para venir esta vez están lejos de ser suficientes, y el nuevo ejército de Moria en Sulamano más algunas unidades viejas no son suficientes para sacudir toda la batalla. Sin mencionar que todo el enemigo de Ivana Sena está frente a él, y Mikhail Dukas y Teodor Dukas todavía lo miran detrás de él www.minovel.com si provocas una guerra precipitadamente, morirías sin ser enterrado. Por eso debe ser cauteloso. Pero ahora los volgares están abrumados por la guerra civil. Este es obviamente el mejor momento para actuar. Por otro lado, Salius, que seguía a Justiniano, también estaba muy desconcertado. En su opinión, Justiniano quería aprovechar el conflicto civil búlgaro para resolver la enorme amenaza al norte del imperio, pero ahora este adulto es realmente extraño por su falta de acción. Si continúa así, los búlgaros ganarán la batalla, y al ganador puede que no le resulte tan fácil integrar sus fuerzas al trono del zar. Pero Justiniano hizo un gesto con la mano y dijo solemnemente, todo termina aquí y estoy decidido. Tengo algo que lograr aquí y la amenaza búlgara debe ser eliminada, pero al menos no todavía. Tiempo. Debes recordar que nadie puede actuar precipitadamente sin mi orden. Mañana por la mañana, Arslan, enviarás un explorador para entregar el mensaje, para que otras personas vayan a Mizkot inmediatamente y sin demora. La voz del joven era categórica, y Arslan y Salius también se miraron y se dieron cuenta de que Justiniano de hecho, era imposible moverse frente a ellos. Aunque no estaban un poco dispuestos, no estaban muy dispuestos. Su absoluta confianza los calmó y decidieron obedecer. Sí, señor Justiniano. PD. Amigos del libro, soy Femshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admita la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, apúrense y presten atención. Capítulo 489 La guerra civil de los Bolgar, parte 1. Cuando regresó solo a la habitación, Justiniano no se fue a descansar inmediatamente, sino que extendió el mapa que llevaba consigo. Este es un mapa del territorio búlgaro de hace 20 años que Nevsky le dio antes de abandonar Moría. Aunque ha pasado un tiempo, solo han pasado 20 años, creo que no hay nada bueno o malo. Se puede decir que es una ayuda muy importante para este viaje. Al contemplar las onduladas montañas de Bulgaria, Justiniano sintió que se le entumecía el cuero cabelludo con solo mirarlo. Fue por ello que rechazó la propuesta de Arslan y Salius. Los emperadores bizantinos de generaciones sucesivas trataron con la mayoría de las capitales búlgaras y regresaron a casa, principalmente debido a los problemas logísticos causados por el terreno accidentado. Incluso el emperador bizantino Nicíforo I murió descuidadamente en manos de los búlgar. Así que Justiniano tuvo que considerar las consecuencias si caía en el atolladero de la guerra. Después de todo, esta enorme amenaza del norte no se resolvió por completo hasta Basir II, pero en realidad dependía del imperio incomparable al momento. Solo se puede lograr una riqueza asombrosa. Es casi imposible volver a copiar, al menos ahora. Así que ahora no es el momento de hacerlo. Incluso si la primera generación de héroes, Zaroyan, está muerta, pero todavía queda Iván Asen, Justinium no quiere que su cráneo se use como copa de vino. Por eso todavía no ha pescado en aguas turbulentas. Además, hay otra razón por la que Justiniano hizo esto, es decir, cuando entró por primera vez en Bulgaria, descubrió que parecía estar siendo monitoreado por alguien. Durante los primeros días, parecía que alguien había sido seguido de principio a fin, pero no se encontraron pistas. Esto no es una buena noticia, por lo que Justiniano decidió a mitad de camino dividir su ejército en pedazos y seguir adelante, reduciendo el objetivo tanto como fuera posible para evitar que los grandes aristócratas de Bulgaria percibieran un ejército bizantino no identificado infiltrándose. El oponente se alejó hasta que Mishkot se encontró con Baron First antes de que pudiera encontrar un lugar para descansar. De todos modos, basándose en el carácter de ese hombre en Pfister, Justiniano cree que la otra parte ya debería haber abandonado la idea de informar de su llegada. Por lo tanto, dado que la otra parte es una persona inteligente y está dispuesta a cooperar con él, por supuesto, Justiniano no estará lleno y no tendrá nada que ver con un lugar tan pequeño. Siempre que la otra parte proporcione comida y pasto, es suficiente, y lo siguiente es lo más importante. Ahora lo único que le queda a Justiniano es esperar, esperar a que los otros hombres en el camino vengan y se reúnan aquí. En cuanto a la amenaza de Bulgaria, es sólo cuestión de tiempo que se deshaga de ella. Debe hibernar como un asesino para encontrarlo mejor. Es un buen momento. Hasta ahora el plan va bien, pero lo único que ahora le da dolor de cabeza es que la pequeña italiana de Antonia Doria ha desaparecido de alguna manera. Sabía que Tian todavía estaba por ahí y no sabía a dónde iba. Aunque Justiniano se había acostumbrado, tenía que importarle más o menos. Espero que todo vaya bien en este viaje, pero no tengamos más idas y venidas. Mirando por la ventana, la luz de las estrellas en el cielo nocturno también es un poco tenue, murmuró Justiniano para sí mismo. En este momento, a cientos de kilómetros al norte de aquí, situado en la estrecha flanja entre la zona montañosa de Ograjen Mecía y la zona montañosa de Belézar, la quema de fuego nocturno ilumina la noche y la convierte en día. Está ardiendo, está ardiendo. Correr. El enemigo está aquí para patear el campamento y detener la defensa. El arquero dispara al enemigo y todos inmediatamente toman sus armas. Presa del pánico, los gritos de oficiales y soldados iban y venían uno tras otro. El contenido era diferente, pero una cosa era la misma. Ese era el miedo que provocaba la amenaza. Se trata de un ejército vulgar leal al archiduque Baolier. Están estacionados en este largo y estrecho paso de montaña como de costumbre. No ha habido ningún conflicto entre las dos partes durante un mes. Sin duda, este ejército aflojó y se encontró con el enemigo. Inesperadamente, no hubo una reacción inmediata al ataque repentino. Tan pronto como se tocaron, los soldados que los custodiaban se desplomaron. Los tres campamentos de astas al frente fueron capturados por los atacantes. Desesperados, los nobles que comandaban aquí tuvieron que liderar a los hombres restantes para defender la última línea de defensa. Sueltemos la flecha. El oficial de vulgar ordenó con voz ronca. Pero el arquero que estaba parado en la pared de malera vaciló. Pero señor, afuera está nuestra gente que está evacuando hacia nosotros, lo que lastimará a su propia gente. Evidentemente, la primera línea de defensa se ha ido perdiendo cada vez más. Soldados maltratados se apresuraron aquí, y ahora debería soltarse la puerta en lugar de flechas. Y este arquero acababa de terminar de hablar y su propio oficial lo echó a un lado a patadas. Solo escuchó al oficial gritar y maldecir, no puedo controlar tanto ahora. ¿Qué estás haciendo aturdido? No importa quién se acerque. A todos les dispararán y a nadie se le debe permitir acercarse aquí. Sigue. Este campamento para mí. Ya no puedo cuidar de los soldados que se encuentran en refugio. Si el enemigo se mezcla con las luces negras, todo el campamento caerá. Los nobles palatón aún de ojos rojos obligan a los soldados a derribar todos los objetivos activos en la línea de visión. Los soldados tuvieron que apuntar con sus arcos y flechas a la multitud que estaba afuera. No disparen flechas, muchachos. Acaigan. Abre la puerta tilde www.milnovel.com por favor. Soy mío, en un instante, innumerables soldados desprevenidos cayeron al suelo, llorando uno tras otro, y muchas personas que no murieron inmediatamente lloraron y oraron por sus compatriotas vinieran a salvarles la vida, pero lamentablemente todo esto fue en vano. Nadie se compadecerá de ellos, sino que ignorará sus muertes hasta que los sollozos del exterior se conviertan gradualmente en silencio. Por otro lado, los agresores anteriores no avanzaron en absoluto. Parecían haber esperado que fuera así. Estaban lejos del alcance del arquero y miraron el último campamento aquí y lo rodearon. Esta es una fortaleza importante que el gran duque Bouriel ha ordenado. Debería haber algunos campamentos alrededor. Mientras haya un problema aquí, no pasará mucho tiempo antes de que lleguen los refuerzos, siempre y cuando puedan resistir por un tiempo. Mientras. Es como agarrar uno. Una pajita que le salvó la vida, el conde Simón Rodoyar estaba estacionado aquí y seguía murmurando en su boca, pero al mirar las densas antorchas en la oscuridad, no había nada en su corazón. En ese momento, fuera del campamento, una voz familiar para Errol Simón sonó en la oscuridad. Simón, no lo pienses más, tus refuerzos ya no pueden venir, ya no habrá nadie aquí para apoyarte, morirás. PS. Amigos de los libros, soy Fenshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admite la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 490 La guerra civil de Volgar, parte media. Conde Simón, ¿todavía esperas que alguien te salve? Deja de desear, ahora no puedes escapar con tus alas. Fuera del campamento, llegó la risa penetrante y desenfrenada de un hombre, y esto le hizo aguantar. El conde Simón, que fue el último defensor, sintió un escalofrío en el corazón. Esta es la voz de mi viejo conocido. A pesar de que la luz es tenue y el sonido es ruidoso en este momento, Earl Simón aún reconoce a la otra parte de inmediato. Eres tú, lo baby. El hombre burlón asomó la cabeza y miró el tenue fuego fuera del campamento, con una mirada fría en sus ojos. No era este su antiguo subordinado al principio, pero ahora la otra parte parece ser su propio sepulturero. Soy yo, su excelencia, ha pasado mucho tiempo desde que lo vi. Solía trabajar bajo su mando, pero no esperaba encontrarnos de nuevo de desear. Lo baby también dijo con un poco de emoción, pero sus palabras hicieron que la gente se estremeciera en el ajetreo y el bullicio de la brisa nocturna. Eh, no tienes que ser hipócrita en este momento. Ya que eres leal al gran duque Iván, entonces deberíamos haber esperado un encuentro militar. No hay cariño en la voz. Es obvio que Simón se conoce a sí mismo. Este antiguo subordinado, el varón lo baby, decidió que no tenía intención de pensar en sus viejos sentimientos. Y según su comprensión, se estima que lo baby estaba planeando algo en secreto, por lo que inmediatamente puso a sus hombres en guardia, y el conde Simón miró fijamente el frente oscuro y profundo con una energía de 120.000 puntos. Esté siempre preparado para ataques repentinos que pueda lanzar el enemigo. Una batalla feroz seguramente será inevitable, pero lo único que preocupó un poco a Earl Simón fue lo que la otra parte dijo hace un momento. ¿Qué acabas de decir que nadie vendrá a apoyar más? ¿Qué quieres decir? A juzgar por la voz de la otra parte, esta feroz ofensiva y el tono del propio varón lo baby, el conde Simón sintió que no carecía de fundamento. Se sintió intimidado, pero esto también lo hizo sentir incómodo. Fuera del campamento, mientras dirigía los movimientos que estaba haciendo, miró con desprecio el campamento donde estaba el conde Simón. Lo baby y sonrió en ese momento. Reaccionaste ahora. Pero ahora lo he notado. Es demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? El horrorizado Simón no pudo evitar que sus ojos temblaran levemente. Trató de ocultar su ansiedad interior, pero los últimos soldados en el campamento aún veían lo que Loreal era en sus corazones. Conmocionado, no pudo evitar la conmoción. ¿Qué quiere decir? ¿No está claro? Su excelencia Simón, el lugar donde se encuentra ahora está ubicado en la estrecha flanja entre la zona montañosa de Ograjen Mexia y la montaña Belézar. Aria. Esto es muy importante pero también fácil de defender y difícil de atacar. Si no estás seguro, ¿crees que lo haremos? Es justo decir que antes del ataque, el gran duque Iván había retirado rápidamente varios otros fortalezas a su alrededor, y ahora estás rodeado por un fuerte cerco. Los refuerzos recientes llegaron casi demasiado pronto. Es el amanecer. No importa lo terco que seas, no puedes cambiar este resultado, así que abandonemos la resistencia. Si estás dispuesto para ser leal a su Alteza Real Iván, conde Simón, me atrevo a garantizar que definitivamente será reutilizado. Fue y no decidió continuar el ataque, y poder entregar a un conde era más beneficioso que matarlo. Sin embargo, en el campamento, el propio Simón no tenía ese plan. Dejó que sus subordinados dispararan en dirección al Overni con un arco y una flecha, y dijo sarcásticamente. Perdóname, no tengo esto. Este tipo de pensamiento, elegir trabajar con esos tipos salvajes en el norte sería tan es fácil como matarme. Como vasallo de su Alteza Real, no tengo ningún plan de rendirme. Incluso si has eliminado las fortalezas circundantes, ¿qué puedes hacer? Es suficiente que la gente en mis manos se quede aquí. No es un alarde, de hecho, el propio Simón tiene esta confianza. Debido a que se le ordenó hacer una guarnición en este lugar tan importante, la última línea de defensa era extremadamente fuerte. Además, todavía tenía soldados disponibles en la mano, por lo que Simón decidió luchar duro para ver si podía soportarlo hasta el amanecer. Sin embargo, su reacción pareció particularmente ridícula a los ojos de lo baby. Ja 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 ja, ¿de verdad crees que puedes seguir resistiendo? Es realmente estúpido. Su excelencia Simón, primero debería ver lo que preparé para usted. Deje que los subordinados enciendan una antorcha para iluminar sus espaldas, solo al ver la luz brillante detrás de lo baby, todos en el campamento se sorprendieron. ¿Qué diablos es esta preparación? Y cuando Simón sospechaba, volvió a mirar y finalmente vio a lo baby detrás del lugar donde estaba encendido el fuego, y de repente su rostro cambió drásticamente, eso, eso es, no puede, oh, Dios. Casi gimió en su corazón, mirando al gigante, el desesperado de Harold Simón finalmente supo por qué lo baby tenía un tono tan alto. Vi que fuera del campamento, en algún momento se había instalado un vehículo de proyección gigante, y ahora finalmente entendió lo que la parte contraria había estado esperando durante tanto tiempo. Resultó ser para arreglar a este asesino. No puedo dar a luz a nadie que continúe resistiendo www.nlnovel.com la cara de Simón es cenizas, reconoce cuáles son. Frente a estos vehículos de proyección de manos de artesanos latinos, su campamento no es más que un montón de adobe. No hay ninguna posibilidad de ganar. Ahora ni siquiera el entrenador tiene espíritu de lucha, y mucho menos los demás soldados, ya hay gente que quiere escapar. Por otro lado, incluso si no podía ver la expresión en el rostro de la persona opuesta afuera, lo bebi y ya había adivinado cómo debería verse su ex jefe ahora. Y no quería perder más tiempo para que Harold Simón pensara en ello. Levantó la espada ancha que tenía en la mano y gritó, inicia un ataque y aquellos que atraten al conde Simón tendrán muchas recompensas. Muchas recompensas. Esta frase inmediatamente despertó los nervios de los soldados, y los vio gritar, maten. 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 En la oscuridad, los gritos entusiastas de los soldados eran como el silbido de una montaña y un tsunami. Fue tan aterrador que el propio Simón en el campamento temblaba con las manos y ya no podía sostener su espada. E inmediatamente después de quemar el asfalto caliente, las balas de piedra lanzadas por la catapulta rugieron sobre sus cabezas, destruyendo la valla de Malera, incendiando el campamento y convirtiendo esta última barrera en un desesperado mar de fuego. Y la derrota del conde Simón también estaba destinada a ser inevitable en este momento. Pd. Amigos de los libros, soy Feng Shih, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admite la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Capítulo 491 La guerra civil de los Volgar, parte 2. Oh Dios. La puerta del campamento se abrió de golpe y nadie tuvo el coraje de resistir. Los últimos soldados al mando del conde Simón huyeron o fueron capturados con las manos. Nadie pudo resistir al enemigo que usaron. Lo último que vio Simón fue un torrente de torrentes. ¿De qué estás hablando? ¿El campamento donde estaba estacionado Harold Simón se perdió? No conozco mi vida, y ahora el puesto ha caído completamente en manos de los nobles de Selvium. Maldito yanqui. El batallón recibió noticias temprano a la mañana siguiente. Estaba ubicado en la estrecha flanja entre la zona montañosa de Ograj de Mesía y la zona montañosa de Belaysar. La dirección que construyeron cayó completamente en manos del ejército noble de Sermium de la noche a la mañana. Durante el ataque. Todo sucedió demasiado rápido y demasiado rápido, ni siquiera reaccionaron en absoluto, y lo que los desconcertó fue que obviamente había un noble como Harold Simón sentado allí, y había de 4 a 5 mil personas estacionadas allí. Menos de la mitad de las personas que apenas pudieron escapar fueron derrotadas tan fácilmente. Lástima que ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. El militante gran duque Bollier también se puso morado de ira, su cuerpo corpulento y gordo se balanceaba y los otros nobles de Palatón aún también se veían bonitos. Antes se habían enfrentado con el ejército de Ibanasen en los alrededores de la capital del reino, Turnovo. Aunque habría cierta fricción en el mercado entre las dos partes, nunca ha habido una competencia feroz. Ya existe un entendimiento tácito entre los nobles de ambos lados. No quieren verse demasiado, intentando trasladar la guerra civil a la mesa de negociaciones. El estancamiento hasta ahora es sólo para conseguir una moneda de cambio más favorable. Pero ahora la situación es completamente diferente. De hecho, los nobles de Selmyun tomaron la iniciativa de derribar las áreas clave de la zona montañosa de Ograj y la zona montañosa de Bereisar. Esto no es una fricción, sino una verdadera acción militar, Palatón. Nahon perdió directamente a un conde, lo que significaba que tenía que obtener el permiso del gran duque Ibanasen de antemano. La guerra civil ha estallado inevitablemente. Ser indiferente es engañarse a uno mismo. Es demasiado inútil, debo saldar esta cuenta con el grupo de putas yanquis. Así es, es tan despreciable y de repente atacado. Estos astutos yanquis. Debemos pagar este odio, su Alteza, Bollier. Ahora estamos listos para convocar al ejército para recuperar las posiciones perdidas. Sí, es cierto. Los entusiastas nobles de Palatón han convocado a la batalla. Condesden convirtieron a sus oponentes políticos Termium en los yanquis, y sintieron que habría una ofensiva masiva a cambio. Y el propio Bollier Asen, que fue asfixiado, ha estado esperando este momento. Ha estado esperando una contienda limpia con su primo debido a su naturaleza militante. Ha odiado lo suficiente como para tener suficiente aquí. Por todo, no quiero perder más el tiempo, es hora de enfrentarse a la otra parte. Justo cuando estaba a punto de dar una orden para permitir que los nobles de Palatón a una su alrededor reunieran el ejército y devolvieran el calor, en ese momento sonó la voz de un hombre. Gran duque Bollier, todavía no es el momento. ¿Has olvidado lo que te dije antes? Fuera del campamento, sonó una voz baja, y el hombre entró lentamente desde afuera, y los otros nobles de repente mostraron expresiones sobrecogedoras cuando lo vieron. Su excelencia Conaú, ha vuelto. Maestro Conaú, finalmente ha vuelto para presidir la situación general. Los yanquis ya están listos para moverse, Los nobles se levantaron uno tras otro y dijeron con entusiasmo, sin entender por qué el adulto que acababa de regresar corriendo frente a él. Ellos los estaba obstruyendo punto pero Earl Conaú tiene hizo un gesto con la mano y dijo, Ya entendí aproximadamente lo que pasó anoche. No tienes que decirlo más. Me apresuré a discutir este asunto con el gran duque. Liliasen dijo solemnemente, y parecía haber una fuerza en las palabras de Earl Conortin que instantáneamente suprimió todas las demás voces. Al ver esto, los otros nobles palatonabón también tuvieron que cerrar la boca. En cuanto a Bolielasen, como gran príncipe que tiene menos de una persona y más de diez mil personas, también pareció ser muy respetuoso cuando vio la llegada de Conaútin. Renunció a su plan anterior de contraatacar y primero rechazó a los demás a su alrededor. Earl Conaútin y yo tenemos algo que discutir. Dejemos el asunto a un lado por el momento. Puedes retirarte primero. Si su alteza. Como existencia fundamental entre los nobles de Palatonaón, ahora que el conde Conaútin ha hablado, no queda nada para el contraataque. Los nobles que acababan de vencer la sangre de pollo no tuvieron más remedio que retirarse con la cabeza gacha. Después de un tiempo, solo Earl Conaútin y Bolielasen quedaron en la tienda original. Tío, ¿por qué volviste? No había nadie en privado y Boliel cambió su nombre y preguntó calurosamente. Es por eso que Arl Conaútin tiene un alto estatus, porque su hermana menor fue anterior a Zaroian. Reina del reino, y uno de los herederos del reino es su sobrino de parientes consanguíneos. Se puede decir que este hombre impecable solo pudo igualarse en la lucha con el talentoso y van a sem bajo el cultivo de primera mano de Conaútin www.milnovel.com Por lo general, lo importante es que el asistente de Bolielasen du Conaútin es indispensable. Solo que han pasado tres meses desde la guerra civil. El enfrentamiento entre los nobles del norte y del sur no ha tenido un panorama claro. Boliel intentó forzar la guerra varias veces pero su tío lo detuvo, y esta vez fue lo mismo. No puedo entender. Nada, solo estoy haciendo algunos preparativos. Escuché que algo sucedió anoche. Tenía miedo de que fueras imprudente, así que regresé corriendo durante la noche. Pero el paso entre el área montañosa de Ogláj y las montañas Beléizar es demasiado importante. Perder allí tu nobo ya es inestable. No debemos darle la iniciativa en el campo de batalla al niño Iván. Ah. A pesar de ser imprudente y descuidado, Boliel jugaba a menudo con el ejército. Sabía que las ventajas del terreno eran importantes y no podía admitir que su tío todavía estaba indiferente. Pero en ese momento, Errol Conauton, que no había dicho una palabra, respondió lentamente. ¿Crees que hiciste esto? Iván no lo sabe. Volviste a caer en su trampa y ahora piensa que lo importante no es el paso de las montañas Ogláj y las montañas Beléizar, ni siquiera el trono, sino tu vida, Bolier. Pd. Amigos del libro, soy Femshi. Recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admita la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Alerta del capítulo 492. Aún no es el momento, Alteza Real. ¿Pero cuándo tienes que esperar? Habiendo tenido suficiente de esta larga confrontación, Bolierasen sólo quería poner fin a esta prolongada guerra civil lo antes posible. Sin embargo, Errol Conauton no retrocedió y sacudió la cabeza y dijo. Entiendo sus sentimientos, su majestad, pero todavía no es el momento. Nuestra Alteza Iván obviamente está haciendo esto con motivos ocultos. ¿Crees que estás haciendo esto? Iván no lo sabe. Lo que está esperando es que no puedas contenerte y quedes atrapado en su trampa. Lo que quiere ahora no es el paso de la zona montañosa de Ograj y las montañas Beleysar, o incluso el trono del zar, sino su vida, su Alteza Real. Bolierasen quedó un poco desconcertado y no reaccionó por un tiempo, pero frente a él, el conde Conautín desdobló el mapa que había preparado y lo colocó sobre el del archiduque Boriel. Puedes ver que, aunque Ograzden y Beleysarpas son realmente muy importantes para nosotros, es casi como si nuestra línea de defensa estuviera incrustada con un punzón, pero la otra parte también cometió el tabú de estar solo y profundizar. ¿Por qué? Toman este truco arriesgado. Se utiliza para atraernos a la trampa que prepararon paso a paso. Señalando la marca en el mapa, Eal Conautín dijo solemnemente que estaba muy seguro de que se trataba de Irak. La trampa tendida por Vanasen es un método poco común para que los búlgaros atraigan al enemigo a las profundidades. Por otro lado, al ver al conde Conautín tan persistente, Bolierasen, quien era el futuro zar del gran duque, no pudo evitar asustarse. Le tomó mucho tiempo reaccionar y dijo, pero Ealo Simón está en sus manos. No puedo quedarme al margen así, según la situación actual, el conde Simón, que estaba estacionado en Ograzden y el paso de Beleysarp, fue aniquilado, pero aún debería estar vivo en manos del oponente. Una persona tan importante es también una presencia fundamental en la aristocracia interna de Bulgaria. Aunque ya conocía el peligro, no podía permanecer indiferente. No tengo a nadie a quien pedirles que se queden quietos, sino a enseñarles a esperar el momento. Si siempre entiendes esto, ¿cuándo podrás sentarte firmemente en el trono del zar? Mirando a su sobrino Can con cierta tristeza. Noordín dijo, sí, tío, entiendo lo que quieres decir. Asintió. Paulier sacudió la barbilla, todavía un poco reacio, si tan solo mi guardia no se hubiera quedado en Macedonia sino que estuviera a mi lado. Había un poco de ira y arrepentimiento en mi corazón. La caballería era la carta de triunfo más elitista en la mano de Paulier. Todos eran guerreros seleccionados entre cien de los nómadas Pechenek del reino. Incluso en Bulgaria, Paulier era confiando en que creían lo mejor de ellos, pero antes de partir, su tío Conautín los instó a que se los prestaran al griego Justiniano. Si bien era cierto que el hombre le había salvado la vida en primer lugar, Paulier Asen realmente no podía entender por qué. Eal Conautín lo hizo. Eso no es realmente su estilo. Y Eal Conortín también vio el desconcierto del archiduque Bauriri respondió con indiferencia. Su Alteza, comprenderá mi intención al hacer esto en el futuro. Aunque fueron mis subordinados quienes lo vieron en el campamento trasero. Se demostró que no era sospechoso de asesinar a su majestad el zar, pero tengo la intuición de que el niño llamado Justiniano definitivamente está inextricablemente vinculado con la gente detrás de escena. La causa plantada en un momento puede ser diferente en el futuro. El fruto. Por favor, confía en mi juicio. Al ver que su tío lo había dicho, el indefenso Bolier no tuvo más remedio que creerlo. En ese momento, volvió su mirada hacia el mapa anterior, y este hombre gordo de aspecto grosero estaba apretando los dientes. Secreto, siempre ha sido consciente de lo que el mundo exterior piensa de él, y también comprende que su habilidad es en realidad muy inferior a la de su primo Iván Asen, pero debido a esto no está dispuesto a rendirse así, aunque solo sea esta vez dijo lo que sea que haya que luchar. En este momento, en el otro lado, la recién ocupada zona montañosa de Ograj y el paso montañoso de Belézar ahora están bajo el control de los nobles del norte. Después de una noche de feroz batalla, todas las tropas estacionadas aquí por los nobles del sur han sido aniquiladas. Incluso el conde Simón, el comandante del ejército del sur, fue capturado vivo. El que está a cargo aquí es ahora el varón Novevi, con pinches de Iván Asen. Que ahora están comenzando a construir nuevas fortificaciones, después de todo, los campamentos anteriores fueron destrozados por trabuquetes y convertidos en un montón de ruinas, por lo que tenían que estar en el lugar. Toma el material. Mirando las colinas a lo lejos, los hombres de Lobevi y detrás de él todavía están instando a los soldados a cargar madera y piedras para construir nuevas barreras, pero este hombre parece estar muy relajado www.milnovel.com sin preocuparse en absoluto. Los accidentes que pueden ocurrir, por el contrario, parecen esperar algo. Es una lástima. No esperaba que el gran duque Baulier pudiera calmarse, y eso me hizo esperar tanto tiempo. Sacudió la cabeza y dijo. Ha abandonado su plan de seguir esperando a que la aristocracia del sur contraataque. En ese momento, la voz de un hombre detrás de él sonó de repente. Aunque nuestro gran duque Baulier Asen tiene un carácter imprudente, no olvides que ahí también hay un conde con Ortin a su lado. Originalmente, su Alteza Real Iván no tenía esperanzas. La otra parte puede caer en nuestra trampa tan fácilmente, no es así. Al escuchar el acento de este hombre, parecía que no era búlgaro, pero un auténtico acento del norte de Italia. Este hombre no era nadie más que con Hildandoro, que se suponía estaba en Constantinopla. Fue castigado por el consejo por su derrota en la batalla de Huiscariburg. Se perdió la elección del cónsul, por lo que tuvo que actuar como mensajero en Constantinopla y permanecer en el imperio latino. Pero ahora apareció en Bulgaria, a miles de kilómetros de Constantinopla, y era obvio que proporcionó la nueva catapulta utilizada antes por los nobles del norte. Tal vez, pero mientras mantengamos este lugar, tener otro conde en nuestras manos es suficiente para hacer que los sureños se sientan incómodos. Entonces esperemos y veamos qué pasa. El varón Lobevillino se comprometió con las palabras de Conildandoro, y siempre se miraba el uno al otro con un rastro de guardia. Después de todo, el antiguo enemigo se convirtió en un aliado, lo que realmente lo hizo incapaz de reaccionar. Lo que es más interesante que esto es que me temo que Lobevillino puede pensar en ello por un tiempo. Capítulo 493 Llegada del Veneciano. Y al ver que la otra parte no confiaba en él, Conildandoro no se sorprendió mucho. El propósito de su viaje no era ganarse la confianza de estos tipos rudos y salvajes. Es sólo que él y el gran duque Iván tomaron lo que necesitaban. El primer segundo es un enemigo, el siguiente segundo puede ser un amigo. Los venecianos siempre serán considerados unos maricones, pero precisamente por eso pueden sobrevivir en las grietas y hacerse más fuertes. Dado que un pequeño pueblo de pescadores se ha convertido gradualmente en el sucesor de las tres octavas partes del imperio romano, han visto demasiada sangre y lluvia y pueden hacer todo lo posible para servir a sus intereses. No estás aquí para decir estas palabras inútiles. Lo bepí y dijo con una sonrisa. No le agradaban mucho los italianos, por eso este hombre lo hacía sentir muy incómodo a su lado. Y tal movimiento, aunque Conil Dandoro no tiene control, se siente muy incómodo, pero finalmente lo soportó, porque la familia Vermiel había sufrido un trágica derrota en Moria no hace mucho, y apoyó a Leos. Gross es un completo desperdicio. No sólo no logró suvertir, sino que ayudó al pequeño zorro de Moria a aprovechar la oportunidad para eliminar a los disidentes y consolidar su gobierno. Por lo tanto, esta vez al ir a Bulgaria, Conil asume la confianza de la república y no puede hacer nada en absoluto. Diferencia. Resistiendo tan a la fuerza su infelicidad, Ead Conil respondió con calma. Les he entregado la catapulta a sus manos, por lo que el trato que se hizo en ese momento está a medio completar, así que volveré a ver a Iván. Señor. Vete. Pero antes de irme, recordé una cosa para recordarte. Recuérdame, ¿qué te pasa? Con cierta sorpresa, lo bebi y se sorprendió cuando el italiano frente a él fue tan amable. En ese momento, el conde Conil parecía muy serio, ¿alguna vez conociste a un joven llamado Justiniano cuando fuiste a Macedonia? Justiniano. Morías pequeño zorro, ¿qué preguntas sobre esto? No acababa de verlo. Al principio, en las afueras de la ciudad de Adrián Ford, atrapó personalmente al niño, pero no esperaba que el niño peludo, que parecía tan corriente al principio, ahora se convirtiera en una figura lluviosa entre los griegos. Todavía piensa en él. Todo se siente increíble. Es solo que ahora, ¿para qué sirve exactamente Justiniano, y lo bebi, que no sabe por qué, no puede girar la cabeza por un rato? En ese momento, Conil Dandoro, que acababa de explicar el motivo, dijo lentamente. Diez hace unos días, según mi delineador, un ejército griego cruzó la frontera entre Macedonia y Bulgaria y entró en acetoras. Yamaguchi. Y el que los comandaba era el pequeño zorro. Justiniano. ¿Qué está haciendo aquí? El rostro de lo bebi cambió repentinamente, no podía quedarse quieto y había un poco más de miedo en sus ojos. ¿Qué dices? Ya que te he ayudado como enemigo de los griegos, ¿qué crees que vendrá el griego? Por esta vez. Mirando al hombre búlgaro que finalmente se despertó frente a él, el conde Conil se burló e inmediatamente se puso la capa que llevaba consigo para protegerse del frío severo en la montaña. ¿Quieres decir que quiere intervenir, y ha llevado abiertamente el ejército? No, es imposible. Si ese es el caso, será atacado por todos los nobles de Bolgar, incluso si Borielasen quiere protegerlo. No me atrevo a protegerlo. Desde que se restauró el reino de Bulgaria, tanto el pueblo como el conjunto han desconfiado del imperio bizantino, incluso de los aristócratas del sur que tienen una cultura más cercana, por lo que lo bebi no cree que la otra parte se atreva a arriesgar el mundo. Cosa punto pero el conde Conil dijo. Eso no es necesariamente cierto. Si las cosas suceden hasta el último momento, es posible que la aristocracia del sur no reaccione, y mucho menos que pasa si los griegos no muestran sus verdaderos colores. Todo es posible. Después de eso, en lugar de negarlo aquí, es mejor tener cuidado de antemano y no ser descuidado. Estoy aquí para regresar y contarle al duque Iván sobre este asunto. No creo que su alteza Iván trate a Esmoria. El pequeño zorro se lo toma a la ligera, y las importantes responsabilidades que asume ahora, su excelencia lo bebi, no le permiten cometer ningún error, así que le doy un consejo antes de irse. Con un poco de burla, Conil no lo hizo. Planea quedarse aquí más. Después de todo, no era muy seguro. Después de hablar, tomó a su séquito y bajó de la montaña. Sin embargo, lo que acaba de decir hizo que lo bebi, cuya expresión se tensó, de repente frunciera el ceño. En Macedonia, fue testigo de la grandeza de ese niño con sus propios ojos, y mucho menos confiando en su propio poder. Habiendo capturado la ciudad de Tesalónica, dominada por los latinos, no se atrevió a despreciarla de todos modos. Debes estar alerta de inmediato y estar preparado. El hombre Paul Gar despertó rápidamente recordé pedirle al conde Conil información más detallada, pero cuando reaccionó, el italiano ya se había ido. Maestro Conil www.nlnovel.com Ya que ya estás un poco preocupado de que los griegos podrían actuar, ¿por qué no se sientan y se van? En caso de un problema grave, me temo que el idiota no podrá solucionarlo. Ah. Preguntó el subordinado desconcertado que bajó de la montaña con el conde Conil. Esta vez también trajeron un ejército de Constantinopla y pueden sentarse en guardia contra los griegos. Pero Conil lo reganó. No olvides que estamos aquí para encontrar a alguien esta vez, no para ayudar a estos bárbaros. Tendrán que resolver su guerra civil por sí mismos. El desprecio brilló en sus ojos, estos hombres de Italia también miran con desprecio a los búlgaros desde el fondo de sus corazones. Pero en ese momento, en realidad se sentía incómodo en su corazón. Murmuró para sí mismo. Sin embargo, esos griegos deben estar en guardia, especialmente el pequeño zorro de Moria. Poco después de su entrada en Bulgaria, todo un ejército desapareció inesperadamente. Debe haber notado algo en secreto. Tal vez ese niño tenía el mismo propósito que nuestro viaje, decirle a la gente de abajo que encontraran sus huellas y me las reportaran de todos modos. Lo sabe. Sí, señor, no se preocupe, le rogaré que envíe a alguien más tarde. Atrévete a ser descuidado, respondieron rápidamente los hombres de Conil Dandoro. Esto hizo que el italiano se sintiera un poco aliviado, está bien. Vamos. Es hora de hablar con Iván Asen sobre el acuerdo que alcanzamos antes. Conil, que ordenó todo y estaba a punto de irse, tomó una decisión en secreto, esta vez no dijo nada para avergonzar a su familia. Capítulo 494 Cortar el pase, parte 1. Ya no vale la pena seguir perdiendo el tiempo aquí. Aunque Conil conoce la amenaza potencial de los bizantinos, no está dispuesto a seguir perdiendo el tiempo en el búlgar. Con su propia guardia, Conil Dandoro abandonó el paso y observó al veneciano alejarse de la montaña. Aunque el varón Lobevi sintió una amenaza potencial en su corazón, se sintió un poco incómodo, pero era fuerte. Eh, estos snops venecianos, ¿cómo está el conde Simón ahora? ¿No se interpone su herida en el camino? Por favor, no se preocupen, la herida ha sido completamente tratado, no habrá problemas importantes. El subordinado al lado respondió apresuradamente al ver esto. Eso es bueno, dijo Lobevi con un suspiro de alivio, sujetándose la frente, y la piedra en su corazón bajó ligeramente. El significado de que un conde vivo sea capturado vivo es más útil que uno muerto. Debido a que el título de nivel de conde ha formado una gran influencia entre los nobles, nunca serán atacados a menos que sea un último recurso. Lobevi, que sabe esto, no quiere estropear las cosas. Mientras tenga éxito esta vez, definitivamente seré conde después de que Iván ascienda con éxito al trono del zar. Incluso el pequeño zorro de Moria nunca lo haría. ¿Quieres aprovecharte de mí? Aunque hay algo de miedo. Pero una fortaleza tan fuerte estaba custodiada por dos o tres mil personas bajo su mando. Lobevi no creía que Justiniano no pudiera hacer nada por él. Sus ojos brillaron con esperanza al recordar la promesa que el gran duque Iván le hizo en ese momento, y sus dudas anteriores fueron completamente borradas en este momento. Solo escuche la orden de Lobevi, que la gente de abajo se apresure a trabajar y debo reparar todo el exterior del campamento antes de que se ponga el sol. ¿Lo entiendes? Sí, señor varón. Los soldados búlgaros respondieron alegremente y apresuradamente movieron la piedra y la madera de la montaña para construir un nuevo campamento. Que estaba lleno de entusiasmo. La moral de los que acababan de ganar era muy alta en ese momento, sin mencionar que los búlgaros del norte estaban más cerca de los rusos en las costumbres y parecían más descuidados en sus emociones. No sabían por completo que Bulgaria ya estaba surgiendo en ese momento, en el frondoso y denso bosque más allá del paso, un ejército oculto estaba observando al ejército del norte en la montaña, y debido al problema de perspectiva. Nadie debajo de Lobevi, que era el comandante, se dio cuenta de todo esto. Pero en ese momento, el barón Pfister, que viajaba con Justiniano, realmente sudaba. Luego se arrepintió de haber aceptado a Justiniano. Realmente no esperaba que este joven corriera con tanta valentía bajo sus párpados. Ya sabes, aunque admitió que el nuevo ejército de Moria bajo el mando de Justiniano eran de hecho excelentes luchadores, después de todo, lo que habían eliminado antes no era más que un ejército variado bajo el mando de un pequeño noble como Boris. Y el ejército estacionado aquí, obviamente es el ejército aristocrático directamente bajo el mando del gran duque Iván, y definitivamente no es fácil tratar con ellos. Su excelencia Justiniano, ¿es demasiado peligroso para usted hacer esto? Pfister preguntó nerviosamente. Las palabras que Justiniano dijo antes finalmente lo conmovieron, después de todo, su feudo ha sido destruido como tierra arrasada, así que es mejor apostarlo todo. Si tiene éxito, entonces ya no podrá preocuparse por ser un pequeño noble, pero este alto rendimiento también significa un alto riesgo. Solo después de un tiempo, Pfister se dio cuenta claramente de que Justiniano y su ejército no fueron al área controlada por el ejército del sur. En cambio, tomaron el territorio controlado por los nobles del norte. Estuvieron emocionantes en el camino y ahora están directamente frente al oponente. Esto es demasiado loco. Pero Justiniano, por su parte, observaba atentamente lo que podía ver e ignoró la queja de Pfister. En ese momento, Arslan, que venía desde atrás, caminó hacia la oreja de Justiniano para informar la situación. En ese momento, una sonrisa apareció en la comisura de la bota de Justiniano. Efectivamente, supuse que no serían tan indiferentes. Y empezara a moverse de nuevo. ¿Ellos? ¿Quién? Pfist, que estaba completamente confundido por la situación, estaba perdido junto a él, pero a él le importó su pregunta. Entonces, mi señor, ¿quiere que envíe a alguien para que lo siga? Arslan miró a Justiniano y le pidió instrucciones, planeando hacer arreglos para que sus hombres se fueran, pero Justiniano lo detuvo. No, no creo que sea demasiado largo y tendremos que lidiar con los venecianos nuevamente, y eso resulta que puedo calcular la cuenta de Trípolis. Justiniano se burló. Dao, son naturalmente venecianos en su boca. Ha estado observando todo sobre el paso en la zona montañosa de Ograj y la cordillera de Belézar, y para el grupo de personas que acaba de irse, Justiniano hizo arreglos para que Arslan lo localizarra. Rápidamente se determinó que eran los surcos y las huellas de herradura. Es concebible que la desaparición de www.nlnobel.com atrajera la atención de muchas partes a la vez, no sólo ellas, sino que todos los países vecinos pueden tener la voluntad de intervenir. Y Justiniano ya lo había previsto y estaba preparado, sobre todo contra los venecianos. En Trípolis, los venecianos se confabularon con el traidor de Osgros para cometer actos tan malvados, y Justiniano no lo olvidará. Es sólo que hoy no es el momento de lidiar con ellos. Al mirar la imponente y peligrosa montaña, Justiniano tiene una expresión decidida en su rostro y murmura para sí mismo. Bueno, ahora lo más importante es tratar con los muchachos de aquí. Puede considerarse como un doble regalo para Bolieras en Eiván. Asen. Doble gran regalo, no serías. Esto, esto, es también, entonces quedó claro lo que Justiniano quería decir con doble gran regalo, el varón primero rápidamente cambió su color. Disuadido, esto es demasiado peligroso. ¿No vamos al campamento del gran duque Boriel? ¿Por qué correr este riesgo? Si fuera a buscar al gran duque Baolier, ¿crees que elegiría esa ruta? Justiniano le dio a la otra parte una sonrisa pálida y dijo, pero la sonrisa en el rostro del joven hizo que Fis. Es especial, pero no se puede detener en absoluto. Me enteré por los soldados fugitivos que hay al menos 3.000 soldados custodiando este paso de montaña. No podemos derribarlo en absoluto. El varón Fister, que todavía no está de acuerdo, hizo todo lo posible por persuadir. Pero fue en vano. La cabeza de Justiniano se inclinó levemente, hizo un gesto con ambas manos hacia la fortaleza en el arcantilado de arriba y dijo con un rostro relajado e indiferente. ¿No puedes derribarlo? ¿Quién dijo eso? Estoy de acuerdo. Capítulo 495 Cortar y ganar el general, medio. El paso de montaña entre la zona montañosa de Ográ y las montañas Belaizar es peligroso en la percepción de la mayoría de la gente, pero en realidad también tiene debilidades fatales. Es decir, las tres fortalezas importantes deben garantizar el apoyo mutuo y la respuesta para ser de una sola pieza, y una vez que se traspasan, pueden colapsar sus defensas. Al principio, el conde Simón, aristócrata del ejército del sur, sufrió esto. Ahora, ante el ataque repentino que encontró, el varón Lobevi, que no había reaccionado en absoluto, nunca esperó que cometiera el mismo error. ¿De qué estás hablando? La fortaleza en el suroeste se ha perdido. ¿Qué está pasando? Lobevi rugió fuerte y levantó ambas manos del soldado que envió el mensaje frente a él, furioso. Yo, no lo sé. Acabo de escuchar de las personas que huyeron que se encontraron con un ataque repentino por parte de un grupo. De hecho, enviaron gente desde el acantilado y en secreto abrieron la puerta de la ciudad y dejaron entrar a la gente. Mucha gente todavía estaba allí. El sueño se convierte en un alma caída. El soldado tembloroso se apresuró a contar todo lo que sabía, y luego el varón Lobevi fue dejado a un lado. Deben ser esos tipos que están a vidos de la copa y rompieron cosas. La gente de Selmyun que ha vivido en el norte durante mucho tiempo está tan entusiasmada sobre lo que hay en la taza como la gente de Ross para resistir el frío severo. Me olvidé de sujetar a los soldados bajo sus manos. Era obvio que los subordinados del fuerte suroeste no bebían alcohol delante de su nariz, o de lo contrario lo harían. Ser tocado por la gente sin saberlo. Mi señor varón, entonces nosotros ahora, al ver que Lobevi estaba tan enojado, el subordinado al lado pidió instrucciones. Y el hombre frustrado no dudó y gritó sin dudarlo. ¿Por qué sigues atónito al movilizar al ejército para que yo pueda recuperar la fortaleza? Si el gran duque supiera este asunto, sería malo. En ese momento murmuró para sí mismo, llevando a sus tropas montaña abajo, Lobevi molesto. Según las noticias informadas por los soldados fugitivos, la fortaleza en el suroeste debería han sido capturados por los restos del conde Simón que habían sido eliminados por ellos. De esta manera, la amenaza no es demasiado grande. Aunque la fortaleza es importante, la línea de defensa en el suroeste no es muy crítica. El terreno plano es más útil como guardia avanzada. En ese momento, no envió mucha gente a la guarnición. De lo contrario, ¿cómo podría un grupo de rezagados por sí solo causar alguna amenaza? Pero habiendo dicho eso, para recuperarlo, Lobevi también debe salir y completamente aniquilar al ejército derrotado del sur aquí. Marchando hacia el suroeste, la distancia no era muy grande, el varón Lobevi y su ejército se acercaron rápidamente a su objetivo, la fortaleza que acababa de ser capturada, y el ejército del sur probablemente aún no había evacuado. Sería genial si se quedara aquí y fuera atrapado solo. Al mirar la andrajosa bandera de batalla que ondea arriba, realmente pertenecía al conde Simón, quien fue capturado por él mismo. El líder del ejército asintió con satisfacción hacia Lobewei que vino aquí, y parecía que llegó a tiempo y no dejó que esos tipos huyeran. Después de un tiempo, díganle a la gente de abajo que se preparen para el ataque. Después de confirmar que el enemigo fue derrotado por Earo Simón, Lobevi inmediatamente ordenó sin dudarlo. Pero la persona bajo su mano dijo, Mi señor, ve que nuestro ejército de retaguardia no ha bajado de la montaña. ¿Quiere esperar? De todos modos estos tipos no pueden ponerse las alas y escapar. La razón principal es que también ha llegado la caballería de vanguardia bajo su mando. Debido al accidentado camino de montaña, la infantería que está detrás todavía está tratando de mantener el ritmo. Es más seguro cortar la retirada aquí, atrapar al enemigo aquí y esperar a que se reúna el ejército antes de realizar la ofensiva general. Pero Lobevi, que no lo creía así, resopló con frialdad. ¿De qué tienes miedo? Estos sureños son tan estúpidos que se atreven a quedarse aquí. Solo buscan la muerte. No tengo tanta paciencia para esperar. Baja. Deja que la gente de abajo cocine la comida y ataca inmediatamente la ciudad después de una comida completa. Sí, señor, simplemente obedecimos. De hecho, muchos de los nobles en este ejército tienen el mismo estatus de varón que Lobevi, pero tienen que despreciar a los demás debido al gran duque Iván, pero después de todo, en sus corazones no están convencidos. El varón comandante que los vio ya había instrucciones dadas. Aunque los demás generales aristocráticos búlgaros no pusieron objeciones, todos estaban descontentos e indefensos. Bajo las órdenes de Lobevi, la caballería del ejército búlgaro optó por cocinar cerca de un arroyo no muy lejos. Después de prepararse para beber y comer, derribaron la fortaleza de una vez, pero la mayoría de la gente no se preocupó por eso. A sus ojos, estas fortalezas sin reparar son como las delgadas bolas que derribaron cuando abusaron de las mujeres. La ropa es normal, nada útil www.nlnobel.com es más, en este momento, probablemente toda la caballería búlgara bajo el mando de Lobevi esté reunida aquí. Equipados con armas y equipos suficientemente sofisticados, incluso si luchan a pie, son suficientes para hacer frente a esta batalla, sin embargo, justo cuando estos nobles búlgaros se estaban preparando con confianza para atacar, en un lugar donde no podían ver, Justiniano sonreía y miraba al ejército de búlgar en marcha, con cara burlona, como si un cazador viera la estupidez. La presa entró sola en la trampa. En la actualidad, estos búlgaros ingenuos no lo han decepcionado en absoluto. Como dijo antes el barón Pfister, el paso de montaña está ubicado en una posición peligrosa y es difícil de conquistar sin suficientes tropas o equipo de asedio. Sin embargo, como siempre se ha dicho, los generales destacados son mejores para restringir las tácticas de sus oponentes y pueden ganar de manera constante. Sin embargo, lo que deben hacer los generales históricamente famosos es tener su propio estilo de combate distintivo y reservas tácticas, y siempre perseguir a los generales. Los oponentes traen su propio ritmo, por lo que incluso las aventuras aparentemente sobre la cuerda floja pueden ser planas en el suelo, creando a menudo victorias inesperadas. Como dijo antes el barón Pfister, el paso de montaña está ubicado en una posición peligrosa y es difícil conquistar sin suficientes tropas o equipo de asedio. Sin embargo, como siempre se ha dicho, los generales destacados son mejores para restringir las tácticas de sus oponentes y pueden ganar de manera constante. Sin embargo, lo que deben hacer los generales históricamente famosos es tener su propio estilo de combate distintivo y reservas tácticas, y siempre perseguir a los generales. Los oponentes traen su propio ritmo, de modo que incluso las aventuras aparentemente sobre la cuerda floja pueden terminar en el suelo, generando a menudo victorias inesperadas. Capítulo 496 Cortar y Ganar el General, Parte 2 Estimado el nombre de dominio de este sitio, la homofonía taquigráfica de novel es fácil de recordar. La atractiva novela recomienda encarecidamente. Efectivamente, realmente no me decepcionaron en absoluto. Al ver a Telmium realmente alinearse como quería, el rostro de Justiniano finalmente pareció relajado. Sonríe como si la victoria ya lo estuviera llamando en este momento. Deja que Sallius se prepare para hacerlo. Es hora de darles algunas sorpresas a esos muchachos. Justiniano le dijo a Arslan que estaba a su lado, y Arslan, consciente de ello, inmediatamente sacó su arco y disparó una flecha que había estado esperando durante mucho tiempo. Indicando que Sallius y su equipo de caballería blindada pesada ya se habían escondido esperando la orden de Justiniano. El agudo silbido atravesó el cielo, pero tal señal entre los acantilados no despertó la alarma de los bólgaros. Solo pensaron que era el tanto de un halcón. Los soldados en la retaguardia empujaron con fuerza la enorme catapulta que el varón Lobevi ordenó que los llevara. Aunque era tan engorroso que estos paulgarianos se quejaron, tuvieron que admitir que esta cosa era en realidad un arma de asedio. No. Sin embargo, a los ojos de muchas personas, es realmente innecesario abordarlo con los ex-rezagados del ejército del sur. Pero cuando marchaban a mitad del camino, se escuchó un violento sonido de herraduras en la ladera de la ladera. El nervioso oficial rápidamente levantó los ojos y miró en la dirección de donde provenía el sonido. Se podría decir que fue una emboscada del enemigo, pero puede haber tropas usando caballos de guerra en lugares tan accidentados. ¿Dónde está el sonido de las herraduras? Un oficial confundido miró fijamente y, en ese momento, el paisaje en la ladera sorprendió al comandante. Se encontraron con una emboscada, pero en los casos de guerra que conocía, nunca había habido una incursión tan loca. Si alguien hizo esto deliberadamente, solo puede decir que esa persona está completamente loca. Era un equipo de caballería armado hasta los dientes. Al parecer, hacía tiempo que tendían una emboscada en la ladera del camino del ejército búlgaro. El ataque se lanzó hace un momento y, aunque la pendiente de la ladera había disminuido, miraron a la caballería. Cuando el caballo se precipitó por la asombrosa pendiente, tanto el oficial búlgaro como los soldados quedaron impactados. El comandante Nata Caballería no es otra persona, sino Salius, a quien se le ha dado la orden. Sus hombres son todos caballería de élite con armadura pesada. Son todas las esencias seleccionadas por el gran duque Anastasio. En ese terreno, conducían sus caballos como si caminaran por el suelo. En este momento, su objetivo es sin duda la infantería sin la protección de la caballería y estos equipos de asedio. La caballería en picada era como caer desde un acantilado a los ojos de los forasteros en este momento. El sorprendente impacto combinado con el impulso del casco de hierro rodante hizo que los búlgaros reaccionaran por un tiempo, y en ese momento la carga de lanza del enemigo ya había tenido lugar. Está a tiro de piedra de mí. Arquero, suéltalo. Los nobles búlgaros gritaron apresuradamente y se dispusieron a dimitir y concentraron la potencia de fuego para detenerlos, pero la caballería blindada pesada de Bizancio arrojó la jabalina ligera con la cintura a la multitud de búlgar que aún no había completado la asamblea. Vi que la jabalina era como una lluvia densa y su puntería era extremadamente excelente. La mayoría de las personas que recibieron disparos sangraban por la garganta o el pecho. No se puede decir que la jabalina ligera en sí tenga tanta letalidad, pero el momento de inercia al lanzarla sobre el caballo también es sorprendente, sin mencionar que algunos de los soldados de Bolgar tienen incluso una pieza de armadura de cuero. No, hubo innumerables bajas en un instante. Las dos oleadas de jabalinas cortas señaladas por los bizantinos fueron suficientes para ganar la última vez. Antes de que los ballesteros de Bolgar pudieran apuntar, los jinetes bizantinos con armadura pesada que formaban la formación en forma de cuña destrozaron al ejército de Bolgar. Formación frágil. Se precipitó desde el terreno casi vertical. Incluso si el caballo tropezaba y caía, los demás seguían rugiendo sin miedo. Incluso los valientes búlgaros temían esta determinación. Es una locura, son sólo un montón de locos. El comandante al mando de la infantería casi se quejó de que cuando su ejército estaba al mando, siempre estaba atento para evitar posibles ataques repentinos, pero los acantilados aquí son demasiado empinados y se necesitan muchos problemas para que el ejército asincrónico ascienda. Realmente no conozco a esta gente. ¿Cómo se levantó con el caballo de guerra? Vi que el escuadrón de caballería samurai era como un cuchillo afilado y peligroso, y los guerreros Bolgar en las colas delantera y trasera no tuvieron tiempo de correr para apoyarlos. Vieron cómo la unidad de caballería del lado opuesto atravesaba limpiamente la línea de defensa compuesta por infantería. El arquero y la lanza corta no pudieron detener la carga indestructible de la lanza. En un instante, innumerables personas eran como trigo caído, cosechado arbitrariamente y pisoteado por la caballería que corría montaña abajo frente a ellos. En este momento, los jinetes bizantinos con armadura pesada ya ni siquiera necesitan empuñar armas. Sólo necesitan dejar que sus caballos blindados choquen y ajustar el ángulo de sus lanzas a voluntad, para poder desgarrar fácilmente la carne y la sangre a la vista. Y una escena tan cruel destruyó por completo la moral de los Bolgar. Innumerables soldados finalmente no pudieron soportar el miedo, arrojaron sus armas, se dieron media vuelta y huyeron. Algunos incluso rodaron colina abajo y fueron heridos por espinas para salvar sus vidas. Y este cambio se debió a que todo estaba demasiado desprevenido para los soldados búlgaros. Pensaron que eran los restos de Palatonaón quienes perseguían a los rezagados derrotados, pero ¿quién hubiera pensado que se encontrarían con descargas de caballería pesada bizantina? Arrastrar al Papa y decapitarlo www.nlnobel.com Aunque el Papa es sólo el líder supremo de nombre, su decapitación también afectará gravemente la moral. No retrocedas. Espera. Espera. Al mirar a los hombres derrotados, el aristócrata búlgaro que comandaba la retaguardia también estaba ansioso. Si se corta el camino secundario, todos estarán desesperados. Pero el ejército fue derrotado como una montaña y la situación ya no era algo que él pudiera controlar sólo. ¿Dónde podrían los soldados que huyen frenar el suelo? En ese momento, el sonido de herradura se acercó repentinamente a los oídos de los nobles búlgaros, y el peligroso aliento cayó del cielo en ese momento. ¿Qué pasó? Todo el cuerpo sólo sintió un escalofrío, y cuando el noble búlgaro, que aún intentaba revertir la derrota, reaccionó, se dio cuenta de que su cuerpo había sido atravesado directamente por un arma por detrás. La velocidad de disparar el arma se puso en pleno juego bajo la rápida carga. Los nobles de búlgar ni siquiera sintieron mucho dolor antes de colapsar, y ya les habían perforado la columna. No fue otro que el capitán de caballería Sayews quien llevó a cabo esta perfecta operación de decapitación. Montado en una lanza, provocó la muerte del noble de búlgar en el acto. El general romano lanzó un largo grito en ese momento y pronto era como un chorro de hierro. La caballería dividió por completo al ejército búlgaro. 166 novel Readim Network TV Amigos de los libros, soy Femshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admite descargas de novelas, escucha de libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 497 Eres tú. Estimado el nombre de dominio de este sitio, la homofonía taquigráfica de novel fácil de recordar. Se recomiendan novelas bonitas. ¿Qué está pasando? El varón Lobevi, que lideraba el equipo del frente, finalmente escuchó los gritos de muerte desde la montaña detrás, y se mezcló con los gritos de alguien cayendo del acantilado. El hombre que sintió que algo andaba mal finalmente notó que algo andaba mal y miró asiento frente a él. Finalmente se despertó y vio la fortaleza con la bandera noble de Palatón aún. Obviamente ya está rodeada, pero la gente adentro está demasiado callada. Esto es demasiado normal y incorrecto. Con los hombros temblando, Lobevi de repente se deslizó hacia el campamento con una barriga de caballo, lo que sorprendió a los demás subordinados detrás de él. Maestro Lobevi, es peligroso. Los otros nobles que no pudieron detenerlo rápidamente quisieron subir y detenerse, pero el varón Lobevi ya había llegado a la puerta del campamento frente a él, lo que directamente los asustó. En este momento, si los soldados de Palatón Abón allí fueran todos flechas, Lobevi no se convertiría en un maldito erizo frente a ellos. Pero, ¿qué sorprendió a los los nobles asustados? Fue que el campamento frente a ellos estaba en silencio, no hubo reacción alguna y no vieron a ningún soldado asomando la cabeza. En ese momento, incluso los tontos búlgaros también notaron la anomalía. ¿Por qué no hay ningún movimiento entre la gente que está dentro? No debería ser un campamento vacío. Esta idea nació en el corazón de todos. Pero todavía no puedo creer que el grupo de Palatón Abón que había capturado aquí fuera derrotado y se retirara tan fácilmente. Todos piensan que algo anda mal, pero Lobevi ya ha notado en las pistas que ha caído en la trampa de la otra parte en este momento. Esta no fue la derrota de Palatón Abón en absoluto, sino de esos tipos. ¿Qué sigues haciendo? Envía a alguien. El furioso Barón Lobevi de repente gritó y sorprendió a todos, y los gritos de asesinato detrás de ellos se acercaban, preocupando a mucha gente. ¿Por qué al Barón Lobevi no le importa en absoluto? Pero nadie se atrevió a presentar objeciones, solo una docena de soldados se acercaron audazmente al Barón Lobevi. Abre la puerta ahora. Es, es, señor. Aunque estaban un poco preocupados al principio, estos soldados de Volgar que se adelantaron también vieron en ese momento que la puerta de este campamento en realidad estaba oculta y que no parecía haber nadie adentro. Tan valientes que trabajaron duro juntos, y luego giraron la puerta del campamento de enfrente y vieron que no era lo que todos esperaban antes. No había nadie adentro, solo las ruinas del campamento y los pedazos rotos de la tienda militar. Horizontalmente en el suelo. Esto, ¿qué, qué está pasando? El sorprendido búlgaro seguía sin reaccionar, pero los gritos de muerte se acercaban y todos entraban en pánico. Vi a los soldados arruinados huir aquí a toda prisa por la carretera de la montaña, al igual que el ejército noble de Palatón aún que había quedado arruinado cuando atacaron el campamento del Conde Simón antes, pero la ironía es que la posición entre los dos bandos se ha invertido por completo. Retírate, retírate al campamento para defenderte. Al observar a los atónitos nobles búlgaros, el varón Nobevi tomó una decisión por primera vez. No duró cuando se dio cuenta de que se trataba de una trampa. Los otros nobles no tuvieron tiempo de considerar la situación, porque ya habían visto una caballería fuertemente blindada detrás del ejército de retaguardia derrotado corriendo como una nube furiosa. El ejército de retaguardia, cuya moral se había derrumbado, no pudo ser reprimido por mucho tiempo y tuvo que retirarse rápidamente a las fortificaciones ya preparadas. Aunque no conocen el número de estos enemigos no identificados, con sólo mirar el impulso de este mar tormentoso, saben que no deben responder a su ventaja. Al regresar a la ciudad amurallada como una marea, el varón Nobevi no dudó en empujar su ejército al fuerte de madera desierto. En ese momento no tenía otra opción que dar órdenes como el Conde Simón en ese momento. Sus subordinados cerraron bien la puerta y no dejaron entrar a nadie. A pesar de que el ejército que huía huye afuera, todos los soldados que regresaron al campamento estaban pálidos, porque sabían que no terminaron así sólo por suerte. Apretó los dientes en secreto, y aunque estaba luchando en su corazón, Lobevi todavía dio una orden de muerte de que nadie podía abrir la puerta sin su orden. En ese momento, la voz irónica de un hombre sonó, HMPH, no esperabas hacerlo. Prueba la misma amargura tan pronto, Lobevi. Era el Conde Simón capturado, con el rostro pálido. La herida en su cuerpo no ha sido curada y Lobevi lo trajo a su lado para evitar accidentes. Pero bajo el destino de las burlas, Lobevi no esperaba repetir los mismos errores. El rostro del hombre estaba bajo y miró al prisionero en su mano y se burló. ¿Y qué, ahora mientras estés en mis manos, esos tipos no se atreverán en absoluto a actuar precipitadamente? Mirando al Conde a terreno, Lobevi es un general. Como última carta oculta, cree que mientras esta persona esté en sus propias manos, esos tipos definitivamente arrojarán una rata al ratón. Pero después de escuchar la respuesta de Lobevi, www.nlnovel.com Aro Simón se rió en ese momento. ¿Crees que estas personas son nuestras? Parece que realmente te sobreestimo. Lobevi. Mira, esos no son disfraces de Volgar, y vi que un grupo de caballería fuertemente armada fue utilizado como una marea, como si pudiera arrasar todo lo que lo bloqueaba, y finalmente se detuvo frente al cuartel donde el ejército búlgaro se retiró, y el resto de los anteriores soldados de Volgar ya no huían. Todo está aniquilado. En ese momento, una voz familiar de repente sonó. Oye, Lord Lobevi, no lo hemos visto en mucho tiempo. La voz muy joven, el joven a caballo, le dijo al varón Lobevi en el campamento tan pronto como habló. Sorprendido, ni siquiera vio las miradas de la otra persona, lo reconoció con solo escuchar esa voz. Eres tú. Lobevi espetó, mientras estaba en el campamento, viendo a sus subordinados correr rápidamente hacia la débil reserva de infantería de Bulgaria, su rostro todavía estaba tan tranquilo como siempre. Realmente soy yo. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi, su excelencia Lobevi, si es así. Si no fuera por la escaramuza del principio, tal vez pensaría en quién eres cuando te vuelva a ver esta vez, qué coincidencia. Una sonrisa juvenil, pero esa expresión en el rostro del pequeño zorro conocido como Moria teme que nadie se atreva a tomarla a la ligera. 166 novel Reading Network Tere Amigos de los libros, soy Fenshi, recomiendo una aplicación de novelas gratuita que admite la descarga de novelas, escuchar libros, cero anuncios y múltiples modos de lectura. Preste atención a la cuenta pública de WeChat. Amigos del libro, date prisa y presta atención. Capítulo 498 Atacar y destruir, en Eres tú. Al mirar el rostro del joven, el varón no bebi y lo reconoció de un vistazo. Era Justiniano. Como se recordó el veneciano, este pequeño zorro de Moria realmente se coló en Bulgaria, mostrando sus colmillos cuando no estaba prestando atención. Y ahora era demasiado tarde para arrepentirse de lo que sentía en su corazón. Era obvio que Justiniano había venido preparado esta vez, y su ejército había sufrido un ataque repentino en ese momento y había caído en una completa derrota. O fue aniquilado o huyó a donde no sabía. Si no hubiera reaccionado con anticipación, podría haberse convertido en prisionero en manos del oponente. Y en ese momento, Justiniano, que lideraba su ejército, miró al ejército búlgaro que se había retirado hacia la barrera con una sonrisa sutil y saludó a Lobby, que una vez había tenido un vínculo, saludando. Ha pasado mucho tiempo, señor. Lobewey, no creo que me olvides. Por supuesto que no. Incluso si tengo mala memoria, ¿cómo puedo ni siquiera reconocer a su excelencia? Ya sea la ciudad de Tesalónica al principio o no hace mucho, me has dejado una profunda impresión. Soy solo yo. Estoy muy desconcertado, como miembro del Imperio Romano, ¿por qué estás aquí? Intenta calmarte, aunque la situación frente a ti es muy mala, toda su retirada ahora está directamente en manos del enemigo, pero el varón no bebe y todavía está esperando la oportunidad de tomar la iniciativa. Di en un tono tan suave. Como sea posible, aunque sabe que el verdadero propósito de la otra parte es ayudar al gran duque volvielasen a tomar el trono, pero tal vez las cosas puedan cambiar siempre que se establezcan suficientes condiciones. Por lo tanto, el hombre de Bólgar modeló su antiguo temperamento y dijo humildemente, si no recuerdo mal, su excelencia Justiniano, recuerdo que el pacto entre su país y nosotros no debe ser invalidado. Se comporta así en este momento. Realmente preocupa yo. Si se lo hago saber a su Alteza Iván, él también se preocupará. Debe saber que es solo cuestión de tiempo antes de que el gran duque Iván Hered el trono. En este momento, debe tomar la decisión correcta. No es así. Duro y suave a la vez, lo bebe y parecía congraciador y amenazador al mismo tiempo. No sabía qué tipo de cooperación había alcanzado Justiniano con el archiduque Bollier, por lo que solo podía usar este método para tratar de lidiar con la situación actual. Pero este método parecía extremadamente ridículo a los ojos de Justiniano en ese momento. Entonces, ¿cuál es la elección correcta? Había una pizca de alegría en sus ojos y no aceptó en absoluto la amenaza del oponente. En ese momento, el rostro del varón lo bebi y se hundió y las palabras del joven griego frente a él equivalieron a una respuesta y miró hacia abajo y dijo con frialdad. Eh, Justiniano, tienes algo que decir. Habilidad, pero eso no significa que puedas hacer lo que quieras en el territorio de nuestros bólgar. Ten clara tu identidad. Si sí, como romano, haces algo precipitadamente aquí, inevitablemente serás atacado por grupos. Los asuntos internos de bólgars nunca permiten que intervengan extraños. Una vez fue anexada por el imperio romano, por lo que el pueblo bólgar de hoy, incluso si hay un conflicto entre los nobles, siempre se ha mantenido alerta. Si Justiniano se atreviera a intervenir en los asuntos internos del reino de Bulgaria, inevitablemente atraería la vigilancia de muchas fuerzas. Pero justo cuando lo bebi acababa de terminar de hablar, la burla de Justiniano llegó al otro lado. ¿Oh? ¿No puede intervenir ningún extraño? ¿Pero cómo puedes explicar estas cosas? Estas catapultas venecianas podrían haberte ayudado mucho. ¿Es posible que en a los ojos del gran duque Iván creen en la iglesia occidental? ¿No es el veneciano un extraño? En ese momento, lo bebi y finalmente cambió de color. Lo que más le preocupaba efectivamente había sucedido. El equipo de protección del ejército de retaguardia obviamente había sido aniquilado, y todo sucedió muy de repente. De lo contrario, es imposible que se les acabe el tiempo para destruir estos dispositivos. Y ahora, bajo las instrucciones de Justiniano, los soldados de Moria se están preparando para lanzar piedras con onda a los volgar que defienden en el fuerte de Malera, solo para escuchar cómo chirría la palanca y se retira. Y los barriles de asfalto y los cantos rodados que encienden las llamas también están listos. Esta situación y esta escena son completamente una recurrencia del ataque nocturno anterior de lo bebi al campamento del conde Simón, pero ahora ya no es él quien pretende ser el arma, sino los bizantinos frente a él. Al ver todo esto, el conde Simón, que estaba encarcelado en el vagón de la prisión, se rió a carcajadas en ese momento. Lo bebi, no esperaba que tú también lo hicieras hoy. Aunque no sabía por qué el ejército romano atacó aquí, sería fantástico si realmente viniera a ayudar al gran duque Bordier, pero incluso si no aprovechara esta oportunidad para vengarse, sería genial. www.nlinovel.com y al escuchar esta noticia, mirando las catapultas gigantes fuera de la fortaleza, el pálido ejército búlgaro entró en pánico en ese momento, porque las fortificaciones habían sido destruidas por los griegos antes, lo que obviamente ha sido planeado para ha pasado mucho tiempo y en este momento se han convertido por completo en la tortuga de la urna. En ese momento, lo vi, que estaba lento, finalmente mostró una expresión nerviosa. Grito, su excelencia Justiniano, podemos hablar. Pero ya es demasiado tarde. Las enormes rocas que pasaron zumbando y el barril de asfalto en llamas volaron sobre su cabeza y se estrellaron en el espacio abierto de la fortaleza, mezclándose con el estimulante olor a quemado que inmediatamente sorprendió a los soldados. Pero esto no es lo más aterrador, sino las llamas furiosas que se encendieron rápidamente detrás de él. Los montones de heno que habían sido apilados detrás por orden de Justiniano encendieron inmediatamente un fuego furioso en este clima seco. El objetivo de Stiney ya ha sido este desde el principio. ¿Qué, maldito griego astuto? Lobevi, quien le gritó a Justiniano por sus métodos viciosos, nunca pensó que esta fortaleza también fuera una trampa. La otra parte ya había esperado que él liderara la retirada de sus tropas. Entre ellos, la ardiente lengua de fuego está convirtiendo este lugar en un purgatorio, y todos los que continúen aquí se convertirán en coca. En ese momento, después de una larga lucha en sus ojos, Lobevi apartó a sus hombres y mantuvo la bandera en alto. Tratando de calmar a sus hombres en pánico. Gritó a los guerreros búlgaros frente a él. Los griegos quieren quemarnos aquí, y si no queréis sentaros y esperar la muerte, síganme y corran hacia la puerta de la ciudad y pisoteen a los débiles griegos hasta convertirlos en barro. Esta es la única forma de sobrevivir. Aquellos que quieran sobrevivir lucharán conmigo. Capítulo 499 Atacar y destruir, centro. Si quieres sobrevivir, sal conmigo y mátalos. Al mirar el fuego ardiendo en el campamento, Lobevi y de repente gritó y sacó la espada alrededor de su cintura para inspirar a sus hombres. Soldado. En ese momento, otros nobles de Volgar lo miraban como un loco, pero sus soldados desesperados no eran todos. Al ver el grito del varón Lobevi, los soldados de Volgar parecían haber agarrado una pajita. Vi que los jinetes bajo el mando de Lobevi y saltaron sobre los caballos uno tras otro y recogieron una lanza que era tan larga como una persona en sus manos. Gritaron apasionadamente. Mi señor varón, estamos dispuestos a salir corriendo por las puertas de la ciudad con usted y pisotear a los débiles griegos hasta convertirlos en barro. El desprecio por los griegos se exudaba en sus huesos. Aunque se encontraban en una situación peligrosa, estos Volgar inmediatamente mostraron su naturaleza intrépida después de un breve periodo de pánico y estaban dispuestos a tomar la iniciativa de atacar con el varón Lobevi. Golpea al enemigo por sorpresa. Está bien, déjame jugar. Ordenó a sus hombres que abrieran la puerta del campamento y los otros nobles de Volgar se dieron cuenta de que habían cambiado de color y quisieron detenerlos. Esto es demasiado peligroso, Lord Lobevi. ¿Deberíamos quedarnos aquí en busca de ayuda? Lobevi dijo fríamente, debe estar aquí. Lo que sucedió le dice al gran duque Iván que él y el equipo de caballería no esperan derrotar a los griegos afuera, pero es suficiente para abrirse paso por sí mismo siempre que abra un camino de sangre, bajo las estrictas órdenes de Lobevi, él se abrió la puerta del campamento originalmente cerrado. ¡Achia! H. 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 por su agresividad, respondieron que no estaban dispuestos a sentarse y esperar la muerte. Es solo que no les importa la situación. Me temo que la fuente es más el estereotipo de la debilidad histórica del ejército bizantino. En este momento, no era el emperador quien los estaba esperando, sino el nuevo ejército de la élite moría, la élite de Justiniano. Aunque no eran superiores en número, estaban esperando en la fila, pero no había rastro de timidez en los ojos de los soldados con lanzas. Vi un caballo feroz montado en un ciano oscuro que sobresalía de las llamas y el humo. Bajo el fuego, los ojos del caballo estaban rojos contra el fondo del guerrero búlgaro, que era tan feroz como el diablo. La caballería pesada búlgara con armadura pesada despejó el camino. Se apresuraron a cubrir a sus compañeros detrás de ellos como una ciudad de acero en movimiento para aplastar todo lo que tenían delante. En ese momento, la tierra temblaba, y mientras los caballos corrían, las lanzas en las manos de estos guerreros búlgaros también se acumulaban. Convirtiéndose gradualmente en la presencia más temblorosa de toda la infantería en el campo de batalla. El ejército búlgaro derrotó a los cruzados latinos en el campo de batalla una y otra vez en virtud de esto para establecer su prestigio y, a menudo, en el proceso de su carga, los soldados del lado opuesto se desintegraban inmediatamente debido al miedo. Pero esta vez, descubrieron que este truco en realidad no funcionó, porque los soldados bizantinos que estaban frente a ellos ni siquiera tenían formaciones sueltas. Esto es tan extraño que hubo una ola de influencia en los ojos del guerrero búlgar que sintió que algo andaba mal en este momento. ¿Seguirá el oponente ocultando algún revés? Pero en ese momento, detrás de ellos, llegó la voz del varón Gavri. No te detengas, aplástalos. Aunque también significa que el nuevo ejército de Moria comandado por Justiniano es completamente diferente de los enemigos que se ha encontrado en el pasado, pero en su opinión, la caballería búlgara como avanzada son todos élite con arnés humano, incluso si el oponente tiene alguna trampa. Lobevi también tiene la confianza para hacer frente. Vi la caballería pesada búlgara cargando hacia adelante y la distancia con el ejército bizantino se acercaba cada vez más, pero para los búlgaros era extraño que no hubiera movimiento en el lado opuesto. Frente a la caballería que se precipitaba, la infantería formó un muro de escudos. Pero no hubo ningún disparo de ballesta detrás de ellos para bloquear el ataque de la caballería. Esto hizo que el balón Nobevi, que todavía estaba algo envalentonado, no pudiera evitar sentirse un poco incómodo, pero al mirar la posición bizantina de cerca, también entendió que ya había abrió su arco y no tenía flechas hacia atrás, por otro lado, en una batalla tan feroz, Justiniano, como comandante en jefe, no se escondió detrás de un lugar seguro, sino que supervisó la batalla con anticipación. Aunque hay guardias alrededor, sin duda es demasiado peligroso hacerlo. El balón Pfister, que estaba viendo esta escena desde atrás, no pudo evitar mirar con preocupación al turco Arslan junto a él y dijo, Justinian está allí solo tilde www.mglovel.com realmente no hay problema? Esto es demasiado peligroso. Arriba. Pero Arslan no mostró la más mínima ansiedad y dijo con confianza, entonces no te preocupes por eso. Dado que Lord Justiniano hizo esto, debe estar 100% seguro. He estado con él durante tanto tiempo. Estoy acostumbrado. Es así. El balón Pfister, que todavía estaba ansioso después de escuchar esto, tembló la barbilla y murmuró para sí mismo. No quería que Justiniano tuviera un accidente. Sabiendo que abandonó su territorio. Era equivalente a tomarse a sí mismo. Todo su patrimonio neto y su vida pesaban sobre este joven griego. Vi que la caballería pesada búlgara estaba muy cerca del ejército bizantino. En ese momento, los búlgaros finalmente se sintieron aliviados. Pensaron que se encontrarían la emboscada del arco y la ballesta, pero no lo hicieron, por lo que lo siguiente no es suficiente. Preocuparse por eso. Solo escucharon, rugiendo como un lobo, los jinetes de Paulgar sostuvieron sus lanzas con las manos planas y apuntaron al enemigo entrante. Formación enemiga, y luego la poderosa carga de los caballos dejaría pasar las afiladas lanzas, destrozadas. Pero no sabían que los soldados bizantinos ya los estaban esperando a todos, solo sentí un olor creía abrasador, que parecía azufre, pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar, vi cien tubos de metal emergieron repentinamente de detrás del nuevo ejército de Moria, algo extraño en los agujeros negros. En ese momento, él apuntó a la caballería con armadura de hierro que estaba cargando, pero en ese momento de alguna manera una sensación extremadamente desagradable de gran crisis surgió del corazón de lo baby. Capítulo 500 Atacar y destruir, abajo. ¿Qué diablos es eso? Las sospechas surgieron en su mente por primera vez, y el tubo de metal que salía del ejército bizantino en ese momento parecía un arco o una ballesta, lo que confundió por completo al varón lo baby, y justo cuando se preguntaba qué era. Pero solo escuchó la voz decisiva de un joven desde la línea enemiga pon. Es como perforar una nube y romper una roca, y en el momento de esta luz eléctrica, por alguna razón, lo baby y realmente sintió un escalofrío en su corazón. ¿Será que te han capturado solo por la voz del otro? Esto es absolutamente imposible. En ese momento, una gran sensación de crisis cayó del cielo, pero aunque lo baby y se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Al mismo tiempo que Justiniano dio la orden, el soldado bizantino que sostenía el tubo de metal inmediatamente encendió la mecha de acuerdo con la orden de Justiniano. La boca de llama roja chisporroteante es como chupar fideos, tragando rápidamente el plomo desde el principio hasta el final hasta que llega al pequeño agujero detrás del tubo de metal, y la chispa de nabón finalmente encendió el tubo de metal en este momento. La pólvora ya estaba llena, con un fuerte estallido, los proyectiles que envolvieron el poder de penetración salieron disparados de las llamas calientes y la caballería pesada búlgara que se aproximaba fue tomada por sorpresa. Ni siquiera se dieron cuenta de que era en el último momento. Al ser penetrado por estas balas de hierro sorprendentemente poderosas, el color de consternación en sus ojos aún sobrevivió y cayó muerto frente al ejército bizantino. Y esta es la última sorpresa que Justiniano había preparado para lo baby y los demás. Después de numerosos fracasos, finalmente lograron crear un mosquete simple, que finalmente brilló aquí. Incluso el arma explosiva más simple, incluso la tecnología de sellado del cañón, no está madura, porque no hay estrías y el alcance es extremadamente corto, pero en este momento, los desprevenidos búlgaros pueden considerarse el objetivo perfecto. Para obtener el efecto de carga más perfecto, la caballería pesada de Búlgar formó una falange en forma de cuña muy juntas, de modo que cuando los arqueros bizantinos vieron vibrar el casco de hierro, encendieron cien o diez proyectiles de hierro increíblemente poderosos al azar. Salió volando, y la siguiente escena fueron los gritos de los caballos y los caballos sonaron instantáneamente, incluso el equipo de la caballería pesada de Búlgar en Sagitario era tan frágil cuando se disparaba a quemarropa. La armadura exterior y la armadura de cadena interior fueron penetradas directamente para revelar los agujeros negros. Incluso una lluvia de flechas diez veces más grande que este disparo fue mucho menos letal, y la caballería del frente se conectó de inmediato. Toma el caballo y déjate interceptar en el acto, y esto está lejos de terminar. El poder del proyectil de la bola de fuego no ha disminuido. Los jugadores búlgaros de la última fila también están muertos o heridos, especialmente la caballería de Jera y sus caballos heridos. Volcado al suelo, al momento siguiente fue pisoteado por los cómplices que venían por detrás, y su cuerpo quedó destrozado y horrible. En ese momento, el varón Nobevi, que se escondía detrás y bajo la protección de sus subordinados, presenció esta escena. Y la expresión de su rostro también era extremadamente conmocionada. No entendía qué era, sólo ver esos agujeros negros y tubos parecía poder matar personas fácilmente siempre que apuntaran el objetivo a voluntad. Esto es casi como una brujería insidiosa y herética. La carga de la caballería búlgara fue interrumpida de frente y el miedo se extendió rápidamente en los corazones de los soldados como una plaga. Retírate, retírate rápido. Los guerreros búlgaros no están codiciosos por la vida ni temen de muerte, pero la escena ante ellos ha excedido su conocimiento original. Si los griegos frente a ellos no son como la ayuda de los dioses, entonces han recurrido al poder del diablo. Pase lo que pase, esto es todo. No pudieron competir. Los búlgaros que escaparon en la primera ronda de ofensiva no tuvieron valor para iniciar una carga. En cambio, optaron por dar la vuelta. Debido a la escena nerviosa de ahora, Lobevill no tenía ideas en este momento. También dejó que sus subordinados huyeran derrotados. Como el mar durante la marea baja, los búlgaros, que no habían tenido éxito pero habían perdido mucho, huyeron a toda prisa hacia la puerta del campamento. En ese momento, lucharon por haber olvidado su dignidad como luchadores. Es difícil imaginar que se trate de una valiente caballería búlgara, pero Justiniano ya esperaba una escena así. Después de todo, lo encontraron por primera vez. El impacto que les provocó el garrote de fuego fue suficiente para romper los nervios de todos los samuráis. Realmente, realmente lo logré, ¿pero qué es eso, Dios? El Barón Pfister gimió al presenciar todo lo que había detrás de él y sintió que le temblaban las piernas con solo mirarlo. Y ahora finalmente entendió por qué Justiniano tenía tanta confianza en sí mismo antes de la guerra. Aunque no podía decir cuáles eran los tubos metálicos de esos agujeros negros, Pfister sabía que definitivamente cambiaría si se popularizara en el futuro la existencia de todo el patrón de la guerra mundial. Aparte, Arslan observó la reacción de Feist pero respondió con calma. No tienes que preocuparte por esto. Tienes que entender que al seguir a Lord Justiniano, debes saber www.milnovel.com nosotros, este adulto de siempre ha hecho lo que dice. Ahora es el momento de hacer sufrir a los muchachos del otro lado. Al ver la derrota del ejército búlgaro, que antes todavía era invencible, ¿cómo pudo Justiniano, que estaba en el ejército chino, sentarse y verlos irse así? Una sonrisa sutil y juguetona apareció en el rostro del joven, abrió los brazos y dijo débilmente, si estás aquí, ¿por qué molestarte en irte? Otra flecha gritando como señal atravesó el cielo y se precipitó hacia el cielo y ya estaba esperando. En los flancos durante mucho tiempo, el capitán salió y finalmente obtuvo la orden de Justiniano y dirigió su caballería pesada para iniciar la destrucción final. Un golpe. Matar iniciando una ofensiva general desde ambos lados, los caballeros bizantinos con armadura pesada armados con lanzas, mazas y espadas se precipitaron hacia la ya caótica formación del ejército de búlgar, que fue como aplastar al último en el espante pájaros. La raíz de paja derrotó por completo al ejército búlgaro y no hay posibilidad de regreso. No. Mirando el fiasco en frente a él, Lobebi, que intentaba hacer un camino sangriento bajo la protección de los guardias que lo rodeaban, dejó escapar un grito ronco. Una pérdida tan grande fue que el que estaba estacionado en este paso de montaña no pudo soportarla. Gran responsabilidad. Tal pérdida, incluso si salió vivo de aquí por casualidad, significa que su futuro no tiene esperanza, lo que no es diferente del final de mil catástrofes. En este momento, el nuevo ejército de Moria, quien era responsable de limpiar el campo de batalla final. Finalmente fue enviado. Lo único que enfrentó fue la trivial resistencia de los derrotados hostigadores búlgaros. Sin saberlo, cuando el propio Lobebi reaccionó, Tuan Tuan lo rodeó. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.